¡Gracias por ver el video! Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. ¡Gracias por ver el video! Para poder pasar a la próxima ronda sabemos que es una serie que está demasiado pareja y lo va a ganar el que más lo quiera. El juego 7 era una de las opciones que mucha gente pensaba que podía pasar. Es una serie dura. Ambos equipos defendimos la cancha local. Obviamente yo entiendo que el equipo de nosotros se nos ha hecho un poquito más fácil aquí en casa. Pero no quiere decir que los juegos en Ponce no hemos tenido opciones. Así que ahora nos toca a nosotros ver qué pasó en esos primeros tres juegos. Hacer todos los ajustes posibles, necesarios. Mañana jueves. Y ir preparados, ir preparados. Es el más que lo quiera. Está 0 a 0. Pero no es la primera vez que este grupo va a Ponce y gana un juego crucial. Ellos lo hicieron en el 2019 ganando el campeonato allá. Así que vamos a ir con las peores intenciones de llegar a esa semifinal contra Bayamón este próximo viernes. La realidad es que tenemos que correr para atrás en transición. Ellos llevan promediendo sobre 30 puntos. Creo que si controlamos eso vamos a estar bien. Y obviamente estamos en casa, defender la casa. Tenemos cancha local. Juego 7, donde todo el mundo obviamente quiere estar. Juego grande. No nos podemos dejar llevar por las emociones. Pero en nombre de Dios vamos a salir con la victoria. Bueno, pues tenemos que salir a correr para atrás. Aguantar la transición ofensiva de ellos, que es la clave del partido. Y nada, venir con esa energía. Sabemos que estamos en casa. No dejar que las emociones no tomen lo mejor de nosotros. Y salir con la energía del público. Como sabemos jugar en casa. Sabemos que somos un buen equipo. Pero lo primordial es la defensa. La transición defensiva. Bueno, pues yo creo que en resumen. Ambos equipos hicieron su trabajo. Protegieron la cancha local. Nosotros, como se les dijo a los muchachos. Esto es un derecho adquirido. Por el esfuerzo que hicimos durante la temporada regular. De poder tener ventaja, por lo menos en esta serie de cancha local. Eso no significa. No está nada descrito en piedra. Nosotros no podemos salir pensando que por el simple hecho de que estamos en cancha local. Pues tenemos una victoria ya automática. La victoria es que este es el último juego. Sabemos que Fajardo es un gran equipo. Que va a salir con todo. Nosotros tenemos que salir con el mayor esfuerzo. No podemos ponernos a hacer algo diferente a lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros nos ganamos el derecho de estar en este juego esta noche. Sabemos que tenemos que salir defendiendo. Parar la transición. Tener mucho, mucha tranquilidad mental. Mucha paciencia. Pero a la misma vez mucha energía. Si nos damos la oportunidad de nosotros hacer todas estas cosas. Tenemos la gran oportunidad de sacar una victoria esta noche. Tener mucho, mucha tranquilidad mental. 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 ¡Suscríbete al canal! Está lleno, repleto a capacidad desde temprano esta tarde, todos los boletos se habían vendido y hoy tendremos un gran momento en el PSN y su temporada 2022, cuando los Cariduros de Fajardo y los Leones de Ponce diluciden el pase a las semifinales del baloncesto superior nacional. Consciente de la importancia de este encuentro, los muchachos llegaron temprano para hacer su rutina de preparación previo al partido y sin duda alguna se han preparado para llevar a cabo su misión, que es avanzar a la ronda de los semifinalistas y específicamente enfrentar a los vaqueros de Bayamón en las series semifinales en su primer partido que arrancaría el lunes. Así que el escenario está preparado, está listo, hay mucha emoción, muchas expectativas. Fajardo acude por primera vez a un séptimo juego en los cuartos de finales, mientras que Ponce es un equipo veterano curtido que ha estado en muchas ocasiones en este escenario y sin duda debe ser una gran noche, otra para el PSN en su temporada 2022. Saludos amigos deportistas, soy Ricardo Torres, estaré con ustedes en el relato de este séptimo encuentro Game 7 y me acompaña para compartir las emociones y el relato con sus comentarios y análisis a Liber Díaz. Saludos amigos televidentes, saludos Ricardo. ¿Qué más ustedes quieren? Juego 7, como lo dijo, lo mejor que puede pasar en el deporte. Juego 7, juego número 7, ha sido una serie bien, bien, bien pareja, bien poca defensa, muchas posesiones, pero estamos ready, la cancha se ve espectacular. Ya ustedes vieron en televisión cómo se está viendo la cancha y sigue llegando gente, bien emocionado. Yo estaba hoy, Ricardo, hice ejercicio, hice un par de cosas, pero yo estaba todo el tiempo pensando en el juego 7. Para mí esto es una emoción distinta. Sin duda alguna hay grandes expectativas para este encuentro. Estos dos equipos han ganado como local, como dijo en las entrevistas previas Will Cannon, hicieron lo que le corresponde. Así que llega aquí para albergar el séptimo encuentro y sacarle millaje y provecho a estos miles y miles de fanáticos que se han dado cita aquí desde temprano. Ambos equipos tienen buena ofensiva. Fajardo promedia 104 puntos por juego en esta serie. Ponce promedia 100. Así que la lógica dice que el equipo que mantenga a su rival por debajo de los 100 puntos debe tener las mayores posibilidades de ganar este encuentro. Esa es una de las claves, como hablamos un poquito fuera de cámara. El que juegue un poquito de defensa, el que ponga un poquito más de presión y evite, ¿verdad? Obviamente que hayan tantos encestes al canasto por el equipo contrario, pues obviamente va a salir victorioso. Pero ha sido bien difícil. La ofensiva, especialmente la de Fajardo, es un run and gun que es hombre que cogen el rebote e inician la ofensiva ellos mismos. Pero cualquiera de los cinco jugadores pueden inician la ofensiva y estar a la par con eso es bien difícil. Ponce ha machado eso en muchas ocasiones y por eso es que ha salido victorios en casa. El equipo de los Cariduros de Fajardo como local jugaron para 3-6-6 como visitantes 5-14. Primera ocasión que en su carrera o en su trayectoria como franquicia participan de un séptimo juego en cuartos de finales. Lo que me parece un detalle significativo. Vamos a ver cómo reacciona este equipo que cuando era Aguada, cuando eran los Santeros de Aguada, fueron campeones precisamente dominando este equipo de los Leones de Ponce. Los primeros abridores por el equipo visitante de Cariduros de Fajardo, su capitán Alex Abreu, que al igual que sus demás compañeros en el cuadro regular están todos en doble figura. John Holland ha sido la figura que sin duda ha podido cuadrar ese cinco titular del equipo de Fajardo. Emanuel Emi Andújar, punto rebote, asistencia, hace de todo. Víctor Roth, también un jugador muy ofensivo que provee rebotes en el área de pintura, pero este señor es el que se ha llevado el titular. Terrence Jones promedia más de 30 puntos y más de 10 rebotes en esta serie de cuartos de final. Su dirigente, Alans Colón, al frente de los Cariduros de Fajardo. Por el equipo de los Leones, 15 y 4, su marca en casa juegan excelente. Aquí en el auditorio, Juan Pachín Vicenç de Ponce, 6 y 13 en la carretera. Fue la marca para los Leones de Ponce. Sus abridores, los cinco que nos han tenido acostumbrados durante esta postemporada. Yesrel, el macho de Jesús, que es su mejor anotador en esta serie de cuartos de finales. Carlos Rivera, veteranía en su temporada de retiro. Ha estado eficiente en el ataque, 9.8 puntos por juego. Nune Omat, que es especialista en ese tiro de tres puntos. Y en dar velocidad al equipo ponceño, Jordan Murphy, que ha podido desarrollar su juego. Tanto dentro como fuera en la pintura. Y Cameron Oliver, jugador con grandes habilidades atléticas para el equipo que dirige Wilcan. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, alguna duda para nosotros? Felicidades por llegar aquí. Yo estoy seguro que ustedes hubiesen deseado no llegar aquí y terminar esto antes. Esta es la noche en donde cada uno de ustedes, cuatro caballeros, tiene que ser cirujanos. Todo es con paciencia, con calma y con madurez. Y ustedes tienen eso. Disciplina no ha sido un hecho en esta serie. Y yo sé que hoy no lo va a hacer aún cuando las emociones posiblemente estén altos. Ayúdenos con Ponce. Ayúdenos con Jardos. El mayor de los éxitos de parte de nosotros. Trabajar duro. Nosotros vamos a trabajar duro para ustedes. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sin duda alguna, el factor cancha local con todo este público que hay aquí en el auditorio. Ali, ¿cuánto puede pesar a favor del equipo local y cuán importante el reverso de esa pregunta? Que los visitantes puedan tener una buena arrancada temprano aquí en el auditorio. Durante la temporada regular, para eso tú juegas. Para tener cancha local. Tener el mejor récord posible. Para tener este tipo de situación. Tener un juego 7 en tu cancha. Ponce, a pesar de que en las estadísticas no ha dominado al equipo de Fajardo. Pero la cancha local es la que ha sido el factor de diferencia. Fajardo ha tenido en dos ocasiones oportunidad de cerrar el juego en Ponce. Lo ha perdido por uno o dos puntos. Oportunidad de teniendo el último tiro al canasto. Y no han tenido éxito. Pero por eso es que tú quieres la cancha local. Ahora, Fajardo lo que tiene que hacer es ejecutar mejor. Especialmente en ese último cuarles, esos últimos cinco minutos. Lo he dicho durante toda la serie. Juegan el juego de la transición muy eficiente. Pero también viven y mueren con ese juego. O sea, y ya esos últimos cinco minutos. Que son los más importantes en el clutch. Es cuando entonces tú quieres un poquito de mejor ejecución. Así que vamos a ver si Fajardo hizo ese pequeño ajuste. Vamos a ver cómo van a terminar el juego de hoy. Para ver si puede entonces robarse. O si es entonces Ponce el que prevalece. Y sigue protegiendo la cancha local. Bueno, ya estamos listos para dar comienzo al partido. Estimo yo que más de 7 mil personas fácilmente en este auditorio. Allí está empaquetado. Todo el mundo vino con camisa blanca. Bueno, el cuirero está ahí arriba con la banda de él. Y ya está todo el mundo activo y ready para lo que va a acontecer esta noche aquí en el Pachimbicenco. Ahí está José Aníbal. Carrión la va a poner en juego. Trabaja José Aníbal junto a José Loquiñones y Johnny Batista. Bola al aire domina Fajardo. El equipo que gana este partido el lunes en Bayamón comienza su semifinal. El que pierda, como dijo Alex Abreu, a pescar. Don Fishing. Ahí trabaja precisamente Abreu. Le sale Jordan Murphy. Terence Jones. Jones frente a Oliver. Le dobla Carlos Rubén. Penetra. Emi Andújar tenía el tiro. Hizo un pase fancy. Perdió el balón y termina Alex Abreu cometiendo su primera falta. Y Terence Jones ya vimos se driveó hacia su lado izquierdo. Se mete Carlitos Rivera a ayudar. Buen pase que entonces encuentra Emi Andújar cortando por la línea del baseline. Como bien dijiste, tenía la oportunidad de terminar. Pero hizo el pase extra y comete el tenove. Bien, el equipo de Ponce. Y todos sabemos la historia de la aportación del equipo de Fajardo de su banco específicamente. Apenas 3.2 puntos por juego ha promediado el banco de Fajardo en estos cuartos de final. Es importante que los titulares puedan mantenerse lo más posible en cancha. Y si tenían alguna pregunta sobre los titulares del equipo de Fajardo, solamente yo creo que fue Víctor Roth. Sí, que solamente anotó 19 puntos en ese último partido. El resto por encima de los 20 puntos. La pone en juego Ponce. Ahí la tiene el macho de Jesús. Cameron Oliver frente a Terence Jones. Tiro brincado controla el equipo de Fajardo. Ahí está Emi Andújar. Para Víctor Roth, que la zumbó de tres. Tiro un airball. Bien, al ataque Ponce. Buen pase y el donqueo para Rudy Omos. Y qué manera de empezar el juego para los Leones de Ponce. Así lo quiere empezar. Y obviamente se mete la fanática rápido. Y dándole un poquito de su propia medicina del equipo de Fajardo en la transición Ponce. Y Cameron Oliver está pegado a Terence Jones como un chicle. Se la lleva Núñez Omos. Ahí está Jeffriel para Núñez Omos. Penetra por la línea de base. Incomodísimo. Lucha en el balón. Finalmente a quien pertenece. Sigue siendo del equipo en uniforme blanco. Y mira ese pase precioso. Doble paso y a volar Núñez Omos con esa sembrada. Le puso esa ola en Los Chavos. Donde tenía que ponerla. Sí, Núñez. Últimamente ha estado un poquito más cuidadoso. Si no me equivoco, estuvo enfermo por varios partidos jugando así. Vamos a ver el Núñez que vamos a ver en el día de hoy. De bien atrás el macho de Jesús. La zumbó y la metió de tres. Bombazo para Jeffriel de Jesús. Y el último partido en el pachín, macho con 40 puntos. Vamos a ver el tipo de ritmo que va a tener el día de hoy. Obviamente es una de las piezas, es la pieza más importante ofensivamente hablando del equipo de Ponce. Con dificultades Fajardo se la llevó Jeffriel de Jesús. Y el macho también con dificultades. Se la dribleó en la pierna. Liberdía el turnover para Ponce cuando parecía que iba a ser una fácil ruida. Sí, el equipo de Fajardo pues estaba un poquito, no sé si tímido o qué. Un poquito, verdad, chocante con toda la fanaticada que hay en el día de hoy en el Juego 7. Ponce está muy encima de ello, encaramado encima de ello en esa defensa. Ahí trabaja John Holland. Dispara de tres. El bombazo para John Holland. Los primeros tres para el equipo de Fajardo son para Holland. Y John Holland recogió, empezando donde terminó en ese último partido. O sea, tuvo alrededor de cinco o seis triples y los metió todo especialmente en esa segunda mitad. Cameron Oliver en la zona de la pintura, se viva con la derecha. Excelente el canasto para Cameron Oliver. Una vez Cameron Oliver lleva hasta la era casi de la pintura es bien difícil de defenderlo. Excelente también ese movimiento ofensivo de Emi Andújar para Víctor Roth. Los primeros dos para Víctor Roth. Ahí viene el macho de Jesús. Murphy solito dispara de tres. Rebote para Emi Andújar. Quiere Víctor Roth. Busca la cortina de Holland. Precisamente para John Holland. Trabaja frente a Nune Omer. Holland saca para Roth. Que la zumbó de tres. El rebote de Jordan Murphy. Y no se ve el ritmo el equipo de Fajardo. Alí. No, está... Y obviamente pues jugada... Está mucho jugando en ese individualismo. Pero está bien. Es lo que le da resultado a ellos. Porque son cinco jugadores que son bien efectivos en el área de la ofensiva. En movimiento Murphy controla a Víctor Roth. Atrae a Alex Abreu. Le mete velocidad. Alex Abreu a buscar el canasto. Consigue la gurita Alex Abreu. Que son bien pocas las veces que ataca para tirar. Él mismo. Obviamente recone el rebote. Le dan la bola a él. Inicia la ofensiva. Él mismo la terminó. Viene el ataque Ponce. Ahí está Jordan Murphy. Y así el de Jesús de bien atrás. El rebote para Holland. Ahí botaron el balón. Trató de adelantar. No había nadie. Murphy a buscar el canasto. Controla el equipo de Fajardo con Víctor Roth. Ahí viene Alex Abreu. Buen amague de Abreu. La zumbó de tres. Y la metió. Bombazo para Alex Abreu. Y ya vemos a Alex mucho más agresivo de lo usualmente que es él. Primero atacando y ahora tomando ese tiro en la cancha abierta. Toma ventaja de tres Fajardo con ese bombazo de Alex Abreu que lleva cinco. Carlos Rubén Rivera. Carlos Rubén Rivera. Buen movimiento. Abreu lo vimos. No se quiso comprometer con una segunda falta personal. Exactamente. Y ya había metido la mano pero la logró sacar a tiempo para no cometer esa falta personal. Se fueron los primeros tres de Fajardo ese bombazo de John Holland. Y lo que pensábamos que empezó casi un 7-0 ya está por tres puntos arriba el equipo de Fajardo. Así de eficiente y potente es la ofensiva de ellos. Macho de Jesús con el balón. Lo defiende Alex Abreu. Penetra de Jesús. Bonito ese canasto bien alto en el tiro frente a Terence Jones. Consigue de Jesús sus puntos cinco y seis. Ahí va Holland a contestar. Bien alto también ese runner canasto para John Holland. Que obviamente ahora le están prestando mucha atención a Terence Jones. Y vemos entonces a un John Holland y al mismo Alex Abreu mucho más atacando, mucho más eficiente. Oliver tiró solo. Viene Holland. Holland le mete velocidad. Ahí vino de Jesús y causó que Holland perdiera el ritmo en su movimiento. Cometió violación. Corrió con el balón. Amigos deportistas. 12 para Fajardo. 9 para Ponce. Hay tiempo pedido. Pausamos. Llegaron los Big Cheese y Taco Pockets a Taco Maker. Disfruta las deliciosas capas de sabor del Taco Pocket ahora más grande y con doble porción de carne. Saborea las en plantilla de queso o regular. Pide el pillo o el Taco Maker fresco de verdad. Me resuelven de una y mil maneras. Por eso siempre los escobo. Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate. Seguros Múltiples. Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños. Gana cash. Haz arreglos al hogar. Date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados. Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. ¿Te enteraste? En Copaca puedes solicitar tu préstamo hipotecario FHA. El que todos buscan para comprar o refinanciar al mejor interés. Solicita hoy mismo tu préstamo hipotecario FHA en Copaca. Este verano participa en tu verano 100 por 35 y podrías ganar premios brutales. Compra tus productos participantes filler y sube tu recibo en tuverano 100 por 35 punto com. Tenemos un plan para todos. Desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo. Porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante. Estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno. Amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla. Y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde 2.36. First Medical. Un plan para todos. Con PH multiusos limpias a la segura todo tipo de vehículos. Y protege los que tienen tratamiento cerámico en la pintura. Su fórmula es PH balanceada. No manchan y dan un brillo duradero a la superficie. PH multiusos bubble gum y PH uva. Versatilidad en una botella. Disponible en tiendas y supermercados. Tú sabes lo que quieres. Tú sabes que es de aquí. Econo. Donde mejor se compra. Fresco y variedad. Alegría de verdad. Y ese sabor que se encuentra aquí. De Boric en Pati. Unival se compra. Bien amigos, adquiere tu financiamiento de placas solares en la cooperativa de ahorro y crédito oriental. Con cómodos pagos mensuales a un 4.95% de interés y 120 días para realizar el primer pago. Llama al 787-8520-964-787-8520-964. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. Y a Libertier Ponce el canasto de campo hasta ahora de 13-4, un 30%. Fajardo de 7-5 para un 71. Sin embargo en tenover, Fajardo ya lleva 5, Ponce apenas 1. Poco característico del equipo de Fajardo. Bueno, de ambos quintetos. Ambos quintetos hacen un buen trabajo protegiendo el balón. Pero la causa de que Fajardo tenga mucho más, perdón, de que Ponce tenga mucho más tiros que Fajardo es por todos los tenores que ha tenido el equipo de Ponce. Ahí defiende Emiandújar a Yesiriel de Jesús. Ahí está Cameron Oliver de vuelta de Jesús. Que hacen ese cambio, perdona Ricardo, hacen ese cambio para que Emiandújar se quede con Macho, que obviamente es mucho más agresivo de Carlitos, ya que Emiandújar tiene una falta personal. Ahí falló ese donqueo Cameron Oliver, se la lleva a Alex Abreu, le mete el turbo, penetra a buscar el canasto y lo consiguió canasto para Alex Abreu. Un tipo de ofensiva que normalmente él sacaría, pero eso es lo que estamos viendo, mucho más agresivo Alex Abreu que termina ahora con su punto número 7. Ahí vuelve a atacar Abreu. Busca la cortina ahora de Victor Rudd. Terrence Jones. Se queda 9 para ejecutar, trabaja frente a Cameron Oliver, vino Jordan Murphy con el tapón, recupera a Fajardo. Victor Rodda zumbó de bien atrás, el rebote, habían dos leones buscando, el rebote sellaron bien ahí a Terrence Jones. Excelente gestión por parte de Murphy, el lado contrario a dar ese bloque. Carlos Rubén para Cameron Oliver, trabaja contra Holland, ahí consigue a su compañero Murphy, pero perdió el balón. Terrence Jones la zumbó de 3. Controla Carlos Rubén. Nune Omar. Se llevó a Holland. No hubo pito. El canasto para Nune Omar. Eso es un movimiento bien fuerte y bien efectivo. Cuando estás atacando con tu mano fuerte o para cualquier lado que tú estés atacando, daba ese empujoncito con tu hombro contrario y eso es lo que pasa. Ahora mismo se lo saca de encima y termina con los dos puntos. Ahí está Victor Rodd para Amy Andújar. Andújar va a trabajar, buen giro. Frente a Murphy. Murphy se quedó con él. La tiene Holland. Frente a Carlos Rivera. Le quedan 3, le quedan 2. El pase para Amy Andújar. Lucha en el rebote. Controla Victor Rodd. Rodd sale. La zumbó de 3. El rebote para Terrence Jones. Al ataque nuevamente Fajardo. Fallaron. Tres oportunidades. No convirtieron a correr Ponce. Muchos jugadores rodando por el suelo. Se la lleva Holland. Adelantado para Jones. Jones la sembró a dos manos. Se había quedado atrás. No había bajado a defender. Y lo premiaron con ese donqueo. Muchos jugadores resbalando en el tabloncillo. Se había quedado atrás porque se había caído. Al igual que Carlos Rubén. Y salieron de oro. Nune Amat. Bonito ese turnaround. El rebote para Fajardo. A correr los cariduros. Va Amy Andújar. Doble paso. Llegó Nune Amat. No pudo. El canasto para Amy Andújar. Son dos canastos en transición. Nuevamente. Y en esta ocasión. No es porque ellos estén atacando fuerte. Es porque los jugadores de Fajardo. Se están quedando atrás. Y al fallar Ponce. Solamente tienen que hacer un pase. Y vuelven a anotar dos ocasiones. En menos de cuatro o cinco segundos. Así que Fajardo. Fajardo ha tomado ventaja de siete. Y hay revisión de jugada. Van a revisar jugada. Así que por aquí vienen José Aníbal. Carrión junto a Johnny Batista. Sí. Carlos está alegando. Carlos Rivera está alegando. Que cuando Terensión se cayó. Le puso la mano o algo así. Y a consecuencia de eso. Pues se cae también Carlito Rivera. Que lo ayudó a caerse. Que lo ayudó a caerse. Entonces eso es lo que van a verificar ahora. Mira a ver si tú has visto lo mismo que he visto yo en este comienzo del partido. Alí. Dímelo. Séptimo juego siempre hay presión. Es un escenario grande. No todo el mundo reacciona igual. A los juegos donde hay mucha presión. Pero veo unos jugadores con un sentido de urgencia. En otros no. Sí. ¿Tú has visto lo mismo? Sí, definitivo. Uno que obviamente es Alex Abreu. Está jugando un baloncesto completamente diferente a como él lo juega. Él es alguien mucho más pausado. Que cuando ataca lo que hace. El propósito de él atacar es hacer que la defensa colapse. Y hacerle ese pase extra. Hoy lo estamos viendo que está haciendo ese tiro. Está atacando para tirar él. No para hacer el pase. Y obviamente ha sido demasiado efectivo. Hasta el momento con 7 puntos. Mientras tanto hay otros jugadores que los ven. Que como que todavía no han caído el ritmo. No se ven con la intensidad que amerita un séptimo juego. O sea, esto es win or go home. Si quiere seguir jugando hay que ganar aquí. Veo, obviamente, pues estamos muy temprano en el juego. Pero un Terence Jones, por ejemplo. Pues que a lo mejor le está buscando su ofensiva. Está leyendo cómo es que lo están gardeando. Si tirándolo para la izquierda, tirándolo para la derecha. Él está leyendo eso. Y ahora mismo se le ha hecho un poquito difícil a notar. Porque todavía no lo ha descifrado. Está haciendo su lectura de cómo lo va a defender en un séptimo juego. Y no solamente eso, Ricardo. Me estoy dando cuenta que Ponce con él está siendo mucho más físico. De lo que ha sido en los primeros seis partidos. Pero mucho más físico. O sea, ganar esto que Jones está tirando. Ganar esto que lo están defiendiendo fuerte. Y lo están chocando cada vez que pueden. Yo no sé si llegamos ya a la jugada en cuestión. Lo que pasa es que parece que Terence Jones se cayó en dos ocasiones. Y entonces están buscando cuál es la situación correcta. Carlos Choca ahí. Sí, todavía aquí están. Que fue al otro lado. Exacto. Yo creo que fue ahí. Yo creo que fue ahí. No, ahí se cayó, este, se cayó Murphy y Terence Jones. Pero yo creo que en la próxima es cerca ya. Porque fue cerca del timeout que tuvo que pedir Ponce. Ah, yo creo que puede ser esta. Fue luego de un tiro del mismo Terence Jones. Yo creo que esta sí es la... Ahí rota. Ahí tira un triple, sí. Y aquí yo creo que entonces es cuando él recibe la bola. Aquí cae y entonces esa es la bola que quiere esperar. Ahora cuando Carlos pasa... Yo voy a dejar que seas tú el que haga el comentario. No, en esta situación yo no me meto. Que para eso los árbitros están haciendo un muy buen trabajo. Allá ellos que decidan. Ahí está Terence Jones alegando. Yo puedo explicarte un poquito, Ricardo. A ver. Lo mejor que lo puedo hacer. Terence Jones está alegando como que foul y parece que entonces hay un poquito de contacto. Hay contacto, sí. Definitivamente hay contacto con Carlos Rivera. Hay que ver si fue accidentado o si fue a propósito. Y eso se lo dejo a los caballeros que están de frente a nosotros. Seguro. Aquí en Ponce hay muy buenas escuelas de Derecho. Aquí en Ponce fue hasta el tiempo de... Definitivamente no, pero ya quiero hacer otras cositas. La escuela de Derecho se lo dejo a los que de verdad le meten argumentando. No, te defendiste más bien ahí que... Un poquito nada más. No, déjese. Y no olviden, amigos, que mañana arrancan las semifinales. Atlético de San Germán, el inspirado monstruo anaranjado, va a la petaca y ganar recibo para medirse a los campeones capitanes. Sería el mejor de siete. Y entonces el ganador de este juego el lunes en Bayamón le toca enfrentarse a los vaqueros en el primer juego de la serie semifinal. Increíble, Ricardo, lo que hizo ese equipo de San Germán en esa serie de cuartos de final ante Santurce. Sabían que tenían que robar un partido en la casa de visitantes, de visitantes cuando visitaran el Clemente. Y yo creo que nadie se esperaba que el partido que se iban a robar, obviamente quedaban dos partidos en el Clemente, nadie se esperaba que el partido que se iban a robar iba a ser este en donde les faltaba su mayor cañón ofensivo. Después de revisar el video, no podemos determinar que hubo un acto de violencia de Terran Jones, por lo tanto, el juego continúa como estaba. Gracias. De nada. Contra, ganaba el caso este Ricardo, yo creo. Sí, yo creo que tenía grandes posibilidades. Se queda igual. Se queda igual. Sí, es que no se sabe, no se puede apreciar excesivamente. Tiene que preguntarle a Jones. Sí, exacto. Bueno, después de esa prolongada pausa, de la que salió absolutamente de nada, pues vamos a reanudar el partido. 1'41", queda el primer parcial. 18 cariduros, 11 leones. Ahora está ya José Aníbal Carrión dándole la explicación a Wilkanen y el cuerpo técnico de los leones. Presión, cancha completa del equipo de Fajardo. No es una presión fuerte, sino solamente lo que quieren es bajar el reloj de los 24 segundos. Ya está, macho de Jesús para Yao López que vino a juego. Carlos Rubén Rivera lo dejaron solo. Entró y salió. Rebote ofensivo de Nuni Omot a buscar el canasto. Nuni Omot, pero recibe la falta personal. Y ahí quizás de unos pasitos no lo vieron. No lo vieron. Se pudo ubicar bien Nuni Omot y atacar. Mira dónde atrapa el rebote. Mira dónde termina. ¡Uepa! Obviamente, el equipo de Fajardo se para en una zona tratando de sorprender luego de comenzar a apreciar. Mira, tú sabes qué, Ali. No me digas. Marco Pisa. Los Pisa Lovers lo saben. Es que tú lo sabes bien, porque tú eres un Pisa Lovers. Y yo siempre vengo para acá con hambre. ¡Y a rayos! Esas malas, ¿viste? Se paran en zona el equipo de Fajardo. Eso, pues, no ayuda cuando tú quieres rebotear porque no tienes un jugador como tal. Pero si te va para una zona y Carlitos Rivera comienza con un tiro de tres completamente abierto, ese es el primero que hay que identificar. Terrence Jones frente a Yao López. Y sonó el silbato de inmediato. Yao como que no lo puede creer ese decreto. Y la vende bien Terrence Jones. Pero el problema aquí es que se la cantan a Yao porque ponen ambos, ambas manos. Mira cómo se derrumbó Jones. Como cuando tú le quitas la pieza a Jenga. Algo así. Exactamente. Pero no puedes poner... A lo mejor dejaba solamente el antebrazo derecho, no la pitaban. Pero obviamente al poner el brazo izquierdo y también el antebrazo derecho, pues ahí hay entonces eso es fallo automático. Está Wilkanen. Y el del MAPO se va a ganar el dinero hoy de verdad. Porque ya solamente en este primer parcial ya lo han hecho en varias ocasiones. Y ahí le están dando una advertencia a Johnny Batista, tanto a Terrence Jones como a Carlos Yao López. Y de inmediato Victor Roth se mete en el mismo medio. Ahí está Roth precisamente a 15 pies. El tiro brincado. El rebote controla. El equipo de Ponce. Viene Carlos Rivera con Nuno y Omer. Busca la cortina de Yao. Sigue Nuno y ahora se queda Terrence Jones con él. Cameron Oliver en movimiento. Buen canasto. Usando su físico y su habilidad atlética. Cameron Oliver. Muy buen Eurostep. Un paso hacia un lado, un paso hacia el otro. Y termina con su mano derecha. Oliver que está promediando 17.4 puntos. Ya lleva cuatro. Se fue a buscar el canasto. Y lo que encontró puntaponte en el gol. Viene Cameron Oliver. Carlos Rivera se la amague. Para Oliver. Oliver decide penetrar. A de Jesús. De Jesús la zumbó de tres. Y la metió. ¡Bombazo para el macho de Jesús! Muy buen movimiento por parte de Ponce. El problema es que Jones se queda en la parte de atrás. No baja la defensa. Y eso hace que el equipo de Ponce con varios pases encuentre al hombre abierto. Y macho termina con su triple. Se está acabando el primer parcial. Y ahí ven. Macho de Jesús con todo el tiempo del mundo. Para convertir ese triple que ha acercado a los leones al mínimo. 18, Fajardo. 17, Leones. 12 segundos quedan en el primer parcial. Perrin Jones frente a Yao López. En movimiento Jones. Se encuentra Yao y a Carlos Rivera. Se la quitaron. Queda un segundo. Carlos Rivera de la línea de voleibol. Y así se va a acabar, amigos, este primer parcial de acción. 18 para los Cariduros de Fajardo. 17 para los Leones de Ponce. Pausamos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Bueno, Alex Abreu ha tenido un excelente comienzo de partido para los Cariduros de Fajardo atacando al hilo, has comentado en este primer parcial bien agresivo, provocando jugadas con sus ataques y también con sus tiros a distancia lleva 7 puntos y un rebote Alex Abreu llevando la ofensiva cantante por el equipo de los Cariduros y esto se debe a la limitación que está teniendo Terence Jones ahora mismo un jugador que está promediando alrededor de 33 puntos por juego ahora mismo solamente lleva 2 puntos y es una transición que le dieron que estaba completamente solo Terence Jones, debido al uso tan alto que se le da como jugador está promediando 2.8 asistencias por partido ¿qué pasa? a lo mejor eso lo pueden ver como mucho pero un jugador que tiene tanto uso en realidad es poco porque en realidad él no pasa el balón normalmente le gusta la cal para terminar él en un momento como ahora que Ponce parece que lo tiene descifrado solamente en este primer parcial que lo ha hecho muy bien Terence Jones está teniendo una camisa blanca cerca todo el tiempo esta estadística sobre este primer parcial muestra a los dos armadores y hasta ahora el pareo va a favor de Alex Abreu sin duda alguna definitivo y te sigo explicando o sea Terence Jones cada vez que va a atacar cada vez que recibe el balón tiene una camisa blanca extra además del jugador que lo está defendiendo a él y por eso se le ha hecho tan difícil contrario a otros momentos a otros partidos que ha jugado a otro nivel bueno ya está al ataque el equipo de Ponce comenzó el segundo parcial ahí está Jordan Murphy a buscar el canasto buen movimiento mejor la encestada para Jordan Murphy es tan atlético Cameron Oliver o sea cuando coge ese balón ahí cerca lo que le falta en estatura contra otros jugadores pues lo lo hace con el size con su atleticismo Cameron Oliver Jordan Murphy no pide vuelta todavía ahí está Emi Andújar buena la defensa de Oliver le sacaron el balón a De Jesús adelantado ese pase de Víctor Roth ahí está KJ Maura el rebote de Yao López viene Carlos Rivera montado el corricorre de lado a lado buena penetración del macho de Jesús dejó atrás a Víctor Roth consigue el canasto Yesrael de Jesús buen ritmo de macho lleva dos triples dos penetraciones para 10 puntos ahí va Holland Emi Andújar la zumbó de 3 y la metió bombazo de Mayón para Emi Andújar ya son 5 puntos para Emi Andújar un jugador que lo hace todo en cancha casi promediando cerca de un triple doble Emi Andújar pieza súper importante ahí está De Jesús para Oliver Oliver la zumbó de 3 y este señor vino hoy con el paquete completo adentro defensa tapones y ahora el canasto de 3 todavía están tratando de descifrarlo y prefieren obviamente que la tire de afuera a que ataque buen movimiento Demi Andújar excelente ese ataque frente a Nuni Omot el canasto es para Demi Andújar viene de Jesús Andújar bajó la mano el brazo cometió la falta personal en esa penetración de Yesrael de Jesús ahí vemos o sea el mejor que entra con un buen pase de parte de Macho y eso es lo que provoca entonces esos dos puntos cerca del canasto cuando entonces la reciben en la línea de tres puntos tienen que entonces descifrar si lo atacan para que entonces drive o le dan el tiro le están dando el tiro y obviamente ha sido efectivo hasta ahora el aplauso de los ponceños de la fanaticada aquí para May Rosario que viene a juego pero Carlos Rivera salió y no solo salió del partido salió de la cancha se va para el camerino hay que ver entonces y si se fue Enrico Encarnación que es el el terapista físico de los de los leones hay que ver cuánto tarde en salir así que consiguió la tirada bien Iván Gandía a juego para KJ Maura ahí está Maura trabaja frente a Macho de Jesús bonito ese tiro de cámara desde arriba ahí está Terence Jones no llega a la ofensiva de Terence Jones todavía en este partido y la cuestión es que lo está está recibiendo la bola en ese bloque izquierdo y pues entonces cuando hace ese giro tiene la mano izquierda hacia adentro que es más fácil de defender se va al ataque Víctor Rock vino la defensa y le molestó le cambió el tiro a Víctor Rock ahí está Nune Omon Jess Rell de Jesús está solo y le gusta de ahí Alí se quedó corto ha adelantado el pase Maura en la esquina para Rock Rock no se intimida no espera por nadie la zumbó de tres y la metió bombazo para Víctor Rock Víctor Rock que lo hace de todas áreas del área de tres puntos John Pacorta penetración y todo momento lo hace muy bien y ahí está el decreto del oficial Aníbal Carrión hay falta contra KJ Maura hay que destacar también lo que está haciendo Cameron Oliver en defensa está teniendo muy buen partido en la ofensiva pero en defensa está corriendo para atrás en todo momento en ese momento en la ocasión que Víctor Rock falló la guira ahí estaba Cameron Oliver que pudo llegar de bien lejos y hacer que fallara esa guira y no solamente eso pero los blogs la ayuda del lado contrario lo está haciendo excelente cuatro canastos de tres para Fajardo tres para Ponce vino a juego Arnaldo Toro por el equipo de Fajardo también Luis López el Dinamo Luis López ofensiva instantánea le dicen ahí trabaja May Rosario lo dejaron tirar y se va por encima pierde la posesión el equipo de Ponce y ahora entramos al juego de las reservas Alín sobre todo para Fajardo este es un momento importantísimo su rescatista su relevista le tienen que dar algo al equipo de Fajardo apenas promedian y lo hemos dicho hasta la saciedad tres puntos dos puntos por juego en esta serie de cuartos de finales Ricardo tiene toda la razón pero uy que clase de movimiento cuando coge ese ritmo y se pone a bailar con el balón es muy difícil defenderlo step back en ese tiro un jugador de 6'8 con ese movimiento el rebote Demian Dújar viene Gandía lo pensó para KJ Maura este no lo tiene que pensar mucho la zumbó y la metió bombazo para KJ Maura queda solo porque le hacen una cortina a Luis López y parece que está un poco adolorido obviamente se ve verdad ahí está en el piso y menciona a la reserva pero mira eso se pone a bailar y cuando se pone a bailar es muy fácil teníamos ese tir ahí pero mencionar la reserva desbajarlo mira ahí pone a bailar bailar step back y obviamente es muy difícil de defender muy difícil para Yao que ha tenido una excelente serie tanto ofensiva pero más que todo defensivamente regresa Murphy ahí viene López se quedó Homo Yao López y Mike Rosario solamente Murphy y Homo de los titulares y Murphy precisamente acaba de salir del banco Arnaldo todo lo controla viene John Holland busca la cortina Holland se interna el tiro libre lucha en el rebote se queda con ella Murphy ahí se la llevó Maura Holland al ataque de tres controlan finalmente los leones viene Luis López entramos al punto medio del segundo parcial ahí está López trabaja frente a Maura sigue López a buscar el canasto bien arriba por el cristal lo consigue Luis López canasto bien difícil porque fue muy bien defendido por Maura y hablando de canasto difícil Rodda hace un bode bien atrás viene López Maura comete la falta personal para detener el momento en que llevaban los leones amigos deportistas restando 5-10 de acción 31 pajargo 28 ponce hay tiempo pedido pausamos dale vámonos para la falta de acción para la falta de acción para la falta de acción y para la falta Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal! La energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. Hice la reclamación 100% virtual desde mi trabajo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Ready es ahora. Disfruta para los Ready Piña. Llega el sol de verano y me dan ganas de pasear. Y son tantas playas pa' visitar. Pa' las montañas, a chinchorrear. A toda mi familia quiero montar. Quiero una conga. Me voy pa' Hyundai y de Isabela. Aquí todo el año es verano para ti. Me voy pa' la playa, pa' la arena. Con toda mi familia en mi Santa Cruz. Quiero una conga. Me voy pa' Hyundai y de Isabela. Aquí todo el año es verano para ti. Sácale más a tu dinero. Con un certificado de depósito de la Cooperativa Oriental. Deja que crezcan tus ahorros. Llamando hoy al 787-418-2021. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. Bien, amigos deportistas. De regreso aquí al Auditorio Juan Pachín Vicente Ponce. Copaca te ofrece el préstamo FHA. El que todos buscan para comprar o refinanciar tu hogar. Porque en Copaca nuestro mejor interés eres tú. Recuerda eso. No lo olvides. Nuestro mejor interés eres tú. Copaca. Para ese préstamo FHA. Que todos quieren para comprar su casita o su apartamento de los sueños. Y bueno, nos informan que en efecto Carlos Rivera está un tanto resentido de un pie. Así que está recibiendo un poco de terapia. Un poquito de hielo. A ver si el veterano puede regresar a cancha para este partido tan importante. Para los León y para los Cariduros. Sí, obviamente pues lo chequean. Y el guerrero que es Carlos lo debemos de tener aquí afuera ya en unos minutos. Obviamente con el trabajo que tiene que Enrico le hace, ¿verdad? Es muy eficiente en eso. Lleva con el equipo muchísimos años. Le van a dar un cariñito y entonces de regreso. Oye Ali, esta serie de cuartos de finales 7-4 comenzaron en el 2011. Y se han jugado en siete temporadas. Ya que no fueron de 7-4 en 2012, 18 y 20. Ponce eliminó a Recibo 4-3 en 2013. Mientras que Fajardo está por primera ocasión en un séptimo juego. En cuartos de finales. Interesante. Ahí está Nuno y Homo. La zumbó de tres. Y la metió Nuno y Homo. Bombazo para Homo. Muy bien ejecutado. Muy buen pase de Luis López. Que le salen y encuentra a Nuno y Homo solo del triple. Se ha cerrado este partido. Ahí hacen un pase. Intercepta. Pase errático de Terrence Jones. Se la llevó Mike. Ahora está Luis López. López sin encomendarse a nadie. El rebote de Holland. Holland le mete velocidad. Tiene Iván Gandía a la izquierda. Dispara de tres el zurdo. Buen rebote ofensivo de Arnaldo Toro. KJ Maura para Gandía. Gandía penetra en la flotadora el zurdo. Qué lindo le quedó ese tiro. El canasto para Iván Gandía. Iván Gandía que obviamente ahora dándole la oportunidad para mí es tremendo. Tremendo jugador lo que hace el cancha cuando entra con Kevin Maura. Entonces él se va de dos y es mucho más ofensivo. Ahí está López. Para Yao. De López a López. Homo busca la cortina y dispara de tres. Entró y salió. Lucha en el rebote. Ponce pertenece al equipo de Fajardo. Regresa Macho de Jesús. También vuelve a cancha. Alex Abreu. Se va Maura y se va Luis López. Y ahora vemos ese pequeño ajuste que hizo Ponce que no lo estaba viendo en los primeros seis partidos. Y es la atención que le están prestando a Jones. Nuevamente la coge en el bloque abajo. Y nuevamente tiene dos camisas alrededor de él. Ahí suena el siluato de José Loquiñones. Y llevan rato ahí batallando Terence Jones y Yao López. La segunda falta que le da Yao a Terence Jones. Y Fajardo no se complica mucho la vida. No hacen una jugada larga para tratar de llevar la bola al jugador abajo. Ahí vemos a Yao. Terence Jones tiene que ser más inteligente y saber lo que está tratando de hacer Yao. Y él obviamente lo sabe. Se queda tranquilo. Y Terence Jones lleva dos puntos, tres rebotes. Pero Fajardo está ahí. Están ganando por dos. Es que es demasiado ofensiva. Tiene mucho. El power de Fajardo ofensivamente es increíble. Ahí está John Holland. Holland en movimiento. Lindo ese tiro. Ahí moviéndose hacia la izquierda. Al otro lado de su cuerpo. Contra su cuerpo consigue ese ganasto. John Pacorta es letal para los jugadores que todavía lo hacen. Oliver que vino a cancha va a atacar de inmediato. Frente a Arnaldo Toro. Bonito ese tiro brincado. Cerquita del ganasto Cameron Oliver. Ahí por poco. Pierde el balón Jones. Y finalmente la perdieron. Con los muchachos de Fajardo. Y Terence Jones no se había encontrado con esto. Como te había dicho. En toda la serie. Y tiene que estar dejando de flopear ya. O sea. Tiene que seguir jugando sólido. Cualquier cantazo que le da. Está flopeando mucho. Y eso fue causa ahora mismo. De ese Tenovel que acaba de ocurrir. De no estar fuerte con el balón. Y de dejarse llevar por ese flop. Y ya Cameron Oliver lleva 11 puntos. Ataca Mike Rosario. El rebote para Jones. Jones el mismo dirige el break. Se detiene en la zona de tres y la zumbó. Arnaldo Toro es el único. Allá Iván Gandía trata de ayudar. Controla el equipo de Ponce. Esa jugada era la uno. La reboteo yo. La bajo yo. La tiro yo. Y más ninguno. Yes. El de Jesús solito. La zumbó de tres. De Mayón. Ese bombazo. Para Yesriel el macho de Jesús. Y amigos deportistas. Los leones. Toman ventaja. Con los puntos 13, 14 y 15. De Yesriel el macho de Jesús. Los leones dominan 36 a 35. Sobre Fajardo. Y nos quedamos. El comentario de Alí Verdiéz. Punto número 13, 14 y 15. Para macho de Jesús. Que obviamente. En Fajardo. No la tenía con él. En la ofensiva. Pero siempre que está aquí. Terminó el partido. El último partido. Con 40 puntos. Y ahora mismo lleva 15. Macho yo creo que no debe salir del juego hoy. A lo mejor que descanse en los timeouts. En los TV timeouts. Que será. Cuando uno estaba en un ritmo increíble. Los TV timeouts son de 3 minutos. Más 3 minutos entre los cuares. Que descanse durante ese tiempo. Hoy macho está en attack mode. Y está siendo muy eficiente. Tanto del área de 3. Como en sus penetraciones. Como siempre. En los juegos aquí en Ponce. En esta serie. En el primero. De Jesús anotó 16 puntos. Fue el mejor anotador del equipo de Ponce. 99 a 94. La victoria de los Leones. Entonces el próximo juego aquí en Ponce. Macho anotó 24. También victoria de Ponce. 104 a 103. Y en ese que tú mencionas. El tercer juego aquí. El juego previo. 40 puntos. 4 asistencias. Y 4 rebotes. Y con la eficiencia. Que lo hace. O sea. Él toma sus tiros. Obviamente. Pero el porcentaje de tiros. Siempre bien alto. Y no solamente eso. También. Que lo ataca tanto. Y es tan eficiente atacando. Que si no termina allá arriba. Pues le dan. Le dan falta personal. Y es muy bueno en los tiros libres también. O sea. Ofensivamente. Macho. Macho está en unos niveles. Bien buenos. Y especialmente para el equipo de Ponce. Que lo necesitan en el día de hoy. Saludos a Carlitos Castelló. Ponceño. Me dice que esa jugada de Terrence Jones. Se llama las 3T. La tengo. La traigo. Y la tiro. No está malo. Así mismo es. Así mismo es. No está malo. Así que Ponce. Ha tomado ventaja por el mínimo. 36 a 35. 2. 25. Lo que le queda de acción. A esta primera mitad. Uno de estos equipos avanzar a Liberdiel. Le toca enfrentarse al equipo. Con la mejor marca global en la liga. En la serie regular. 23 y 9. Que fue el equipo de los vaqueros de Bayamón. Y el otro. Vacaciones prematuras. Pide defensa la fanaticada Ponceña. Ahí está Terrence Jones. Viene Mian Duhar. Penetra Duhar frente a Murphy. Muy duro en ese tiro. Viene de Jesús al ataque. Ahí está May Rosario. De bien atrás May Rosario. La zumbó y la metió de tres. Bombazo para May Rosario. Y se estuvo escondiendo de ese trailer. El trailer es ese jugador grande que va por el medio. Se estuvo escondiendo hasta que por fin Macho lo pudo ver y le dio el balón para tirarla. Ya la estaba tirando antes de cogerla. Se escondió y se quedó atrás. Exactamente. Buscando el espacio. Encuentran cerquita de Mian Duhar. Viene Jordan Murphy. Comete la falta personal. Y hubo una colisión ahí entre... Entre Murphy y Oliver. Entre Murphy y Oliver también. Bueno, vamos a ver si fue con Oli. No, este es el canazo de tres de May Rosario. De May Rosario. Que vino de atrás, como tú bien señalas. Sí, estuvo ahí esperando, esperando hasta que Macho hizo contacto visual con él y se la pudo dar. Hasta el momento Terrence Jones de 7-1. De 7-1, solamente para dos puntos. Y ahora entonces, cuando pase este tipo de situación, Alain Colón tiene que buscar formas. Y el mismo Alex Abreu, los polgares, tienen que buscar formas de ponerlo a él en situaciones para que él pueda notar. Ya saben, por lo menos, de que cada vez que recibe el balón, el equipo de Ponce le está prestando increíble atención. Pero entonces, ahí es donde la eficiencia del equipo de Fajardo ofensivamente se nota cuando el resto de los cuatro iniciadores llevan siete puntos cada uno. Emi Andújar no pudo convertir la primera. Promedia 16 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en esta serie. Emi Andújar. Qué jugador, Ricardo. O sea, es ocho rebotes, siete asistencias. Es líder en asistencias, si no me equivoco, de la serie completa. Lo hace todo. Y esos puntos casi nunca se ven. Siempre está calladito y siempre haciéndolo suyo. Y el segundo en asistencias de esta serie es su compañero, Alex Abreu. Alex Abreu. 6.7. Ahí está Núñez Omot frente a Holland. Recibe la falta personal. Vino Jones en la ayuda, pero llegó tarde, cuando ya Holland se había comprometido en el contacto. Y Núñez Omot sigue haciéndolo de todos los lados. Lleva varios triples, penetración. Y ahora con esa nueva penetración le toca sacar la falta personal a John Holland, que es la primera. Núñez Omot a la zona de los suspiros. Y mucha gente en la calle hicimos la historia, hablamos un poco sobre la historia personal de Núñez Omot en el juego anterior, que fue un refugiado keniano, salió de su país a los apenas cinco años de edad. Y 22 años después su papá lo vio jugar como senior en la Universidad de Baylor. Estuvieron 22 años sin verse y se reencontraron en un juego de básquetbol en su año senior en la Universidad de Baylor en Texas. ¿Qué te parece eso? Wow. Increíble. Mucha gente me comentó sobre esa historia personal de Núñez Omot, muy impresionado. Ahí está Víctor Roth. Trabaja Alex Abreu, suena el silbato y la falta va a ser en contra del equipo de Fajardo. Y si usted tenía dudas del profesionalismo de Ricardo Torres, lo acaban de ver, lo preparado que viene. Oye, es una historia increíble, de verdad. O no lo dicen todo de broma, pero es la realidad, es una historia increíble. Y la preparación, caballo, durísimo. Muchas gracias, bro. Seguro. Muchas gracias. Mira, salió de su nativo Kenia como refugiado cuando era niño. Y en febrero de 2018, su padre, Kwon, se escribe KWOT, lo pudo ver jugar en persona 22 años después como senior en Baylor. Increíble, brother. Jugó en Baylor, le presenta a Sudán del Sur, estuvo jugando a principios de julio en la Copa Mundial, clasificatorio de África a la Copa Mundial FIBA, y tiene experiencia en la G League, en Holanda, en Turquía, Polonia, Alemania. Casina. Se la llevó en mi Andújar. En la guirita, el canasto para Emi Andújar. Se está acabando el primer tiempo, viene May Rosario para Jeffiel. Saca el balón. Hay una diferencia de ocho segundos en ambos, en el reloj de tiro y el reloj de juego. Sucio difícil para Emi ahora mismo, porque coge ese momentum, Jeffiel, no sabe para dónde va. ¡Se levanta en el brincado! ¡Lo dije! Lo graduó con honores, lo llevó a la escuelita y le compró una loncherita, el canasto para el macho de Jesús y amigos deportistas, restando 12 segundos. 43 para Ponce, 38 para Fajardo. El comentario de Alí Verdiel. Es sucio difícil porque está en el mismo centro de la cancha. Él es bien eficiente para ambos lados o no sabe para dónde enviarlo. Y obviamente ya cuando crea esa separación al principio de la jugada, macho coge momentum y con un movimiento que haga ya se le va a ir al defensor. En esta ocasión va hacia su lado izquierdo que para mí, macho, es mucho más eficiente yendo hacia su lado izquierdo. Por eso mismo, porque te puede tirar el step back, te puede tirar la bola en runners de una sola pierna. Cuando drivea hacia su lado derecho, entonces normalmente llega hasta home, llega hasta abajo, hasta el canasto y ahí es donde entonces hace esas penetraciones. Pero muy difícil de detener en esa situación cuando te digo que crea esa separación al principio de la jugada, para entonces crear ese momentum y poder atacar para cualquier de los lados. Y ahí tienen esta información clásico del PSN desde la eliminación de las canchas neutrales que fue en 2001. Hace ya 21 años, los Leones de Ponce nunca han perdido un séptimo juego en el Pachín Vicenzo. 2001 fue la final contra Bayamón, 2004 la final contra Coamo, 2003 en cuarto de finales contra los Capitanes Arecibo y 2019 la semifinal contra los Vaqueros de Bayamón. Es que, y obviamente eso se dice en todas las canchas locales, el calor de la fanaticada. Pero en realidad aquí en Ponce, esos juegos de siete partidos, ¿verdad? Ese juego número siete, esos juegos de clutch, la fanaticada se mete de verdad y los jugadores pueden sentir esa energía. Así que restan 12 segundos en la primera mitad. La pone en juego Fajardo, viene Alex Abreu adelantado para Holand, viene Negrón, comete la falta personal. Y tienen, ¿dos más? Dos más, una más, una más, una más parada. Ahora, una más, una más parada, sí. Así que la va a poner en juego, Holand. Quedan nueve segundos, corrieron tres segundos en el reloj. Ahí va trabajando el equipo de Fajardo. Víctor Ruth recibe la falta personal de Gabby Ruiz. Y ahí le está diciendo a Víctor Ruth, le está diciendo a Terence Jones, sabe que Terence Jones no está teniendo un buen partido y le dice, salte del medio, que ahora la tengo yo. Uno está siendo muy eficiente y no están intercambiando buenas palabras ahora mismo. No, hay un intercambio entre ambos refuerzos. Emi Andújar la pone en juego con Rod. Rod frente al mundo, la zumbó de tres, le pusieron un tapón aquí frente a nosotros. Y de esa manera, ahora están discutiendo Víctor Ruth y Terence Jones. Y esta no la habíamos visto en toda la serie. Que dos compañeros de equipo se pongan pico a pico. Y son los dos refuerzos. Y cuidado que no se lleven a nuestro coordinador enredado también por ahí. Bien interesante lo que vaya a pasar dentro de ese locker room ahora mismo. Pero sí te puedo adelantar que Lance Colón va a tener que ganarse bien los chavos en el coaching. Y la seguridad también va a tener que estar adentro, todo el mundo metido. Hasta los jugadores van a tener que intervenir porque se ve que no están en buena calidad ahora mismo. Y la realidad es que Jones, lo comentábamos al principio, no ha estado en ritmo en esta primera mitad. Rod ha tomado la batuta ofensiva. Y Jones tiene que entender eso, no entiendo por qué. Que pudiera estarle reclamando, oye la bola tiene que ir donde mí. Si es que está atacando Rod. Tiene toda la razón, eso fue lo que pasó. Rod tenía el balón y Terence Jones no se movió, no le estaba dando el espacio. Estaba pidiendo la bola en ese momento. Y eso es lo que está diciendo este Víctor Ruth. Ahora mismo no la tienes consigo, déjame jugar a mí. Y es muy eficiente, Ruth está siendo muy eficiente durante todo este primer áfrica. Vamos a dilucidar todo esto durante la pausa. Venimos en breve con el intermedio de este interesantísimo partido. Entre Fajardo y Ponce. Entre Fajardo y Ponce. Entre Fajardo y Ponce. Con PH multiusos limpias a la segura todo tipo de vehículos. Y protege los que tienen tratamiento cerámico en la pintura. Su fórmula es PH balanceada. No manchan y dan un brillo duradero a la superficie. PH multiusos Bubble Gum y PH uva. Versatilidad en una botella. Disponible en tiendas y supermercados. Chequéate estas pizzas de especialidad de Marcos. Tantos ingredientes y tantas posibilidades. Convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones. Pide la tuya hoy en tu Marcos Pizza Favorito. Marcos, los pizza lovers saben. Recibí el pago de la reclamación por depósito directo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería. Y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Este verano participa en tu verano 100x35 y podrías ganar premios brutales. Compra tus productos participantes filler y sube tu recibo en tuverano100x35.com Te conocemos y sabemos que cuando tienes un sueño depositas tu confianza y das todo lo que tienes para obtenerlo. Te conocemos y sabemos que servirle a los tuyos es lo que te dicta el corazón siempre. Por eso lo damos todo por servirte a ti y a tu familia. Lo sabemos porque te conocemos y nos conocemos. Damos todo desde Camuy Cooperativa, representando siempre lo mejor de nuestra gente. Llegaron los Bichis y Taco Pockets a Taco Maker. Disfruta las deliciosas capas de sabor del Taco Pocket ahora más grande y con doble porción de carne. Saborealas en plantilla de queso o regular. Pide el chillo o el Taco Maker fresco de verdad. Me resuelven de una y mil maneras. Por eso siempre los escobro. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Bueno amigos, ahí ustedes observan en el auditorio Juan Pachín Vicenzo de Ponce que ha sido escenario de una excelente primera mitad que los locales terminan dominando 43 a 38. Ponce sobre Fajardo y esta primera mitad para el equipo visitante terminó como el Rosario de la Aurora, Liberdiel. Ya que hubo una discusión al final entre Terence Jones y Víctor Roth, compañero de equipo, dos estelares de refuerzo. Y me imagino que ese camerino ahora mismo debe estar bien interesante lo que esté pasando allá adentro. Saludamos a este muchachito. Ya que quiere pararse ahí, pues te saludamos. ¿Cómo está aquí? ¿Estás bien? Qué bueno, qué bueno. Es bien interesante lo que debe estar pasando allá adentro. Alans Colón, todo el cuerpo técnico está reunido allá. ¿Qué equipo de Fajardo saldrá en la segunda mitad? Esa es una pregunta fascinante para estos próximos 20 minutos. Normalmente cuando uno está atrás, ese tipo de enfrentamiento uno lo usa de inspiración. Pero fue algo que yo entiendo a Víctor Roth lo que está haciendo. Terence Jones tenía la bola, no tenía la bola, perdón, la tenía Víctor Roth. Terence Jones no se quería mover. Víctor Roth le está diciendo salte y él no se movía. Y obviamente son solamente dos puntos de Terence Jones. No la está teniendo con él en el día de hoy. El resto del equipo de Fajardo está haciendo una ofensiva bien balanceada. Sin duda, muchas figuras aportando en el ataque. Inicialmente de los más destacados, sin duda, Emi Andújar y Alex Abreu, que estuvieron llevando el ataque en el primer tiempo para el equipo Cariduro. Ponce, mientras tanto, también Oliver lució muy bien. Macho de Jesús fue el hombre que estuvo cargando el ataque. Cerró muy bien con Canasto de tres puntos. Así que, interesantísimo lo que ha pasado en este primer tiempo y anticipamos muchas más emociones en la segunda mitad. Hacemos la pausa, venimos con más en breve. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Hay muchas maneras de vivir. Nosotros escogimos la nuestra. Don Coop. Nuestro don. Nuestra manera. Llegaron los Big Cheese y Taco Pockets a Taco Maker. Disfruta las deliciosas capas de sabor del Taco Pocket ahora más grande y con doble porción de carne. Saborealas en plantilla de queso o regular. Pide el tuyo hoy Taco Maker, fresco de verdad. Me resuelven de una y mil maneras. Por eso siempre los escobo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. ¡Seguros Múltiples! ¡Revieja ahora! Disfruta para los Ready Piña. ¡Juntémonos a chilear en Chilis! ¡Chilear es para todos! Es un lunes de margaritas a 2.50. Un jueves de doble puntos con iEat. Chilea este verano con las ofertas de Chilis. Visítanos u ordena para llevar en chilispr.com. San Patricio Méfix fue fundado por la necesidad en Puerto Rico de una facilidad ambulatoria moderna y acogedora que brindara servicios de radiología diagnóstica y medicina nuclear de avanzada bajo un mismo techo con un personal con vocación de servicio para la población de nuestra bella isla, islas aledañas y Estados Unidos. Esta facilidad tenía que reunir y atraer a destacados doctores expertos en interpretación de imágenes médicas y así ha sido. Fue un sueño hecho realidad. Esa energía que nos regala el sol todos los días. Esa energía que hay en una sonrisa. Esa es la energía que llevamos a tu hogar. Windmar Home. Energía de la buena. ¿Te enteraste? Esto es Pablo. Bueno amigos, en esta primera mitad, Yesrel de Jesús, el macho, el capitán del equipo de los Leones de Ponce, tuvo unos excelentes primeros 20 minutos de acción. Anotó 17 puntos para liderar la ofensiva en esta primera mitad. Fue el mejor no solo de los Leones, sino también del partido en esta primera mitad. Y estuvo eficiente también en el departamento de asistencia. Fue el mejor de los Leones con tres asistencias en esta primera mitad. Y eficiente en sus ataques, en pocos intentos pudo conseguir la ofensiva. Y de todos ángulos, penetrando, atacando de tres a media distancia, haciendo el trabajo como bien sabe hacer el motoro percibo de los Leones, el macho de Jesús. Lo hace de todos lados de la cancha. O sea, es bien balanceada. Triple, penetración. Terminó con una jumpa corta en step back. Ahí lo vemos en ese step back. Macho puede anotar cuántas veces le dé la gana. Y no es solamente por eso, es por la eficiencia que lo hace. Se siempre termina con un porcentaje bien alto desde el área de la ofensiva. Y sigue cargando, sigue cargando con la ofensiva de Ponce, como lo ha hecho durante toda la serie. Y él sabe la encomienda que tiene el día de hoy en un juego 7. Para él, personalmente, una hazaña muy importante, pasar a la semifinal y cargando al equipo de Ponce ante la fanática de Leona. Y promedia 18.2 puntos anotados en esta serie. Así que va en buen paso para igualar o mejorar su marca personal en esta serie. Y bueno, por el equipo de Fajardo, Víctor Rott tomó la batuta ofensiva, haciendo lo que Terence Jones no ha podido hacer en este juego. Y eso es una sorpresa. Me parece que ese titular hasta ahora, porque la realidad es que promedia más de 30 puntos por juego. En el caso de Terence Jones, hoy no se ha visto hasta el presente. Y Víctor Rott ha tenido que tomar la batuta ofensiva para el equipo de Fajardo. Y eso es gracias a la defensa que ha tenido el equipo de Ponce sobre Terence Jones. Pero sabemos la capacidad de anotar de Víctor Rott. Lo ha hecho durante toda su carrera. Cuando viene a Puerto Rico, los números son bien altos, bien eficientes también. Y lo hace también en todos lados de la cancha, como mencionamos con Gerriere. Y no solamente eso, es un jugador que también te da muchos rebotes, mucha asistencia, está bien activo, está bien activo defensivamente también. Víctor Rott lo está haciendo todo, igual que Emi Andújar, que también terminó con 10 puntos en esa primera mitad. Ahora vamos a ver entonces qué ajuste va a hacer el equipo de Fajardo para traer a Terence Jones tan importante, solamente dos puntos en esta segunda mitad. Y mencionaste un hombre clave, hay que destacar a Emi Andújar. 10 puntos, 5 rebotes en la primera mitad. Y ha sido el hombre que le ha hecho segunda voz al principal atacante del equipo, que ha sido toda esta serie de Terence Jones hasta hoy. Que todavía no se ha visto, pero todavía queda mucho balucesto. Este señor puede explotar y hacer 30 puntos en la segunda mitad sin mucha dificultad, porque tiene esa capacidad ofensiva. Ahí ven las estadísticas de este primer tiempo en términos de canasto de campo. Tiraron similar a ambos equipos, tiros de 3 anotados, ponse 1 más, rebotes similares, asistencia en Tenovel, pues el equipo de Fajardo cometió 3 más. Pero en honor a la verdad fueron temprano en el primer tiempo. Sí, pero en esos primeros 5 minutos que ya tenían esos 5 Tenovel no es característico del equipo de Fajardo y por eso hicieron el ajuste y solamente terminaron con 8. Puntos en la pintura ha sido característico en esta serie, que el equipo que gana la batalla en la pintura tiene las mejores probabilidades de salir airoso. En este caso, Fajardo está dominando por 4, pero está perdiendo el marcador por 5. Son bien similares, como pueden ver las estadísticas, la diferencia en los tiros libres, 4 más del equipo de Ponce, solamente 2 viajes, un viaje de 2 ocasiones para el equipo de Fajardo. Ahí está la diferencia de esos 4 puntos, arriba Ponce por 5 puntos. Excelente, bueno amigos, hacemos la pausa, venimos con el comienzo de la segunda mitad en vivo, Juego 7 entre Fajardo y Ponce por Telemundo. Juego 7 entre Fajardo y Ponce por Telemundo. El sabor del taco pocket ahora más grande y con doble porción de carne. Sabrealas en plantilla de queso o regular. Pide el pillo hoy, taco maker, fresco de verdad. Sácale más a tu dinero con un certificado de depósito de la Cooperativa Oriental. Deja que crezcan tus ahorros, llamando hoy al 787-418-2021. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, la alternativa de todo un pueblo. Renta con los mejores en U-Safe Car & Truck Rental. Tu opción número 1 al momento de alquilar el mejor vehículo para tu necesidad. ¿Qué esperas para rentar por menos? U-Safe Car & Truck Rental. 787-253-4008. Recibí el pago de la reclamación por depósito directo. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples. Ready es ahora. Disfruta palo Ready Piña. La música siempre ha sido parte de mí desde que era pequeño. Aún recuerdo mis primeras notas. Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. ¿Te enteraste? En Copaca puedes solicitar tu préstamo hipotecario FHA. El que todos buscan para comprar o refinanciar al mejor interés. Solicita hoy mismo tu préstamo hipotecario FHA en Copaca. Me resuelven de una y mil maneras. Por eso siempre los escobro. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Seguros Múltiples Tú sabes lo que quieres, tú sabes que es de aquí. Econo Donde me voy, se compra Frescuro y variedad, alegría de verdad. Y ese sabor que se encuentra aquí. Deboriquen pa' ti Me voy, se compra Bueno amigos, se reanuda la acción aquí en el auditorio. Juan Pachín Vicente de Ponce Arrancó ya el tercer parcial, hay falta Contra Cameron Oliver del equipo de los Leones de Ponce Empezando este tercer parcial Saludos a Héctor Horta, apoderado de los gigantes de Carolina Está por ahí todo el mundo, mucha gente, mucha gente en este juego, en este partido Víctor Rudd Ahí está Terence Jones, vamos a ver si prende los motores ofensivos Terence Jones Cameron Oliver controla, ahí votó el balón Cameron Oliver, alega que le dieron, que le dieron al balón en todo caso. Algo que no está ayudando a Terence Jones es que se está moviendo, está evitando el contacto, ahí mismo atacó a Oliver y se va hacia afuera en vez de atacar hacia el canasto para crear ese contacto, para ver si por lo menos le crea esa falta personal. Game 7, séptimo juego, serie empatada, tres La única de estos cuartos de finales que se fue al máximo, el ganador contra Bayamón el lunes Hace un pase, intercepta Nune Omot y Terence Jones, no le está saliendo nada en este momento Y Ponce se da cuenta de que no es un pasador, quieren convertirlo en ese pasador porque ya va a varias ocasiones que comete Tenoble a 100 tratando de hacer ese pase Mike Rosario, se quedó para comenzar el segundo tiempo Rosario, Carlos Rivera está resentido de un pie, buen amague, buen hesitation dribble y entonces el ataque del macho de Jesús Un hesitation increíble lo que acaba de hacer Lleva 19, Terence Jones reacciona y consigue el canasto en penetración, cerca del canasto ahí atacó y pudo convertir Terence Jones Tercera posesión del equipo de Fajardo, tercera posición que toca Terence Jones, sabemos ya que ese ajuste que, no ajuste que, sino que están tratando de hacer un esfuerzo genuino por llevarle el balón nuevamente Hay cuatro puntos, hay cuatro rebotes para Terence Jones Viene Yesriel de Jesús Lo sigue Alex Abreu Ahí de Jesús, dispara de tres El rebote, la lucha, controla el equipo de Fajardo con Emi Andújar Viene Emi Consiguen a Jones, Jones frente a Nuni Omos Jones no puede convertirse, la lleva el equipo de Ponce Ahí viene de Jesús para Omos Omos a buscar el canasto En la güerita consigue la encestada Nuni Omos Intercepta Mike Rosario Se la entregó a Omos Ahí va Omos a buscar el canasto, no pudo finalizar Fue muy bueno ese movimiento ofensivo, pero no pudo terminar la jugada Y muy bien por parte de Mike, que fue el que hizo ese corte de balón Se escondió debajo de John Holland y le logró quitar el balón Y ahora al otro lado Mike Rosario comete falta Sobre De Jesús allá Bien, este duelo de puntos Macho de Jesús lleva 17 Apenas 7 para Roth El rebote es 4 para Roth Asistencias 3 para De Jesús Tiro de campo de 10-3 Roth de 10-6 De Jesús y minutos jugados Dos más para Roth Controla Omos No pudo Holland Viene el macho de Jesús Buen movimiento, lindo ese crossover a buscar el canasto Recibe la falta personal Yerriel de Jesús Esos hesitations de Yerriel están on point Mire eso Están on point, on point O sea, hace que va a ir para su lado izquierdo Hace ese crossover de vuelta hacia su mano derecha Y termina Y tienen que salir de todo el mundo y terminar con la falta personal Y está en modo de ataque el macho de Jesús Y es que, y no es solamente modo de ataque Es que Él siente que está en ese ritmo O sea, está en un ritmo increíble Para ahora tiene 20 puntos Va al ritmo que va Termina con esos 40 que hizo En ese partido anterior En el quinto partido aquí en la casa de Pachín Consigue también la segunda Llega a 21 Y 4 asistencias también para De Jesús Hasta ahora llevándose el titular en este juego Viene Alex Abreu A ver si Abreu le pone música al encuentro La ventaja es de 9 para Ponce Rod para Terence Jones Jones comienza a atacar En el movimiento Por poco consigue el canasto Baladona Viene Oliver Ahí está De Jesús Detiene la marcha El macho de Jesús Para Nune Omos Omos se queda Abreu frente a él Omos penetra Es un pase cruzado Se la llevó Emi Andújar Emi Andújar de mete velocidad Ahí buscando el contacto Y finalmente llegó el decreto De José Lo Quiñones Hay falta personal Increíble lo que está pasando con Terence Jones Es difícil de creer lo que está pasando A ver Está promediendo 33 puntos por partido Y ahora es que O sea Hasta las bolas que están bailando Encima del canasto Hasta esas se están saliendo No quieren caer O sea Que esa a veces te da un respiro bueno Y los dos respiros Los dos canastos que ha metido Ha sido bien cerca del canasto No ha sido un donqueo Y el otro fue una güira Comenzando esta segunda mitad No puede caer en ritmo O sea Ponce está haciendo absolutamente todo Para que ese señor No caiga en ritmo Y lo está haciendo A la perfección hasta el momento La ventaja es de 9 Para Los Leones 7 minutos Queda en el tercer parcial Va Victor Roth Buen movimiento de Roth Para Holland Holland la zumbó de 3 Y la metió Bombazo para John Holland Movimiento increíble Como bien mencionaste De parte de Victor Roth Y encuentra a John Holland solo Se acercan a 6 Los cariduros Sigue desde su frente Alex Abreu Busca la cortina Trata de irse por encima Abreu De Jesús penetra El rebote de Terrence Jones Ha adelantado el pase Para Emi Andújar Ahí va Emi a buscar El canasto Falló El remate para Holland En contorsiones En el aire Consigue el canasto Y la falta personal Esos dos más uno And one Salió mejor Mucho mejor Que Al que metiera esa guira John Holland Muy buen Jose Muy buen Jose Primero Primero por parte de Nune Que evitó Que metiera esa guira solo Pero entonces fue el único Que hizo ese esfuerzo Por el equipo de Ponce Y termina Holland Con el and one Así que Holland Buscando esa jugada De tres puntos Nune Llegó ahí en defensa Holland Pudo capitalizar Frente a May Rosario Un double clutch Ahí en el aire Y consiguió el canasto No logra la jugada De tres Viene de Jesús Ponce Con la ventaja Y la bola Cuatro puntos Arriba Los Leones La tiene May Rosario Busca la cortina Y dispara de tres Se quedó corto Tira un airball Adelantado Rock Que lindo ese pase A Taren Jones Que iba corriendo La cancha al frente La Donquio Jones Y amigo deportista Reacciona a los cariduros Y estos señores Chocan en el aire Como si nada Hubiera pasado Al final Del primer tiempo Hay tiempo pedido Nos quedamos aquí Dos Arriba Ponce Sobre Fajardo Restando seis minutos De acción El comentario De Ali Verdier Y ahora todo es amor Cuando las cosas Van funcionando Estaban 49 a 40 Un avance De 7 a 0 Por parte del equipo De Fajardo Son cinco puntos Al hilo que llevaba John Holland Un triple Un and one Y ahora entonces Ese donqueo Que son los puntos Que necesitan Son los tipos de canasto Que necesita Alguien como Taren Jones Para que pueda entonces Caer en ese ritmo Salió de oro Cuando fue a gargiar Ese triple Y ahí vemos ahora El manito Pero son cosas que pasan No pasó nada No pasó nada No pasó nada Son cosas que pasan Y son cosas que te motivan Si lo usas de la manera correcta Ese enfrentamiento Que hubo entre Entre Victor Ruiz Y Terrence Jones Si se usa de la manera correcta Te puede motivar Y te puede dar Esa energía que necesitas Tanto En la cancha De como visitante Ahí están los hermanos No reaccionar El escenario El escenario no es más grande Que ellos Definitivamente Y saben Han estado en este escenario Como bien mencionaste Eso se llama Muscle memory Ese switch En que momento fue que te pasó En que momento lo usaste Y como saliste de esa situación Y obviamente Ahora está a favor Del equipo de Fajardo A pesar de estar atrás Por dos puntos todavía En el marcador Si que está arriba Ponce Pero la ventaja Se ha reducido a dos Quedan seis minutos Dos segundos En el tercer parcial No hay sillas vacías En el auditorio Al Iberdiel Hay público hasta arriba Las escaleras La gente hasta En la escalera sentada En las escaleras Los cristales allá arriba Hay público Parado debajo Tremenda asistencia Aquí en el auditorio Ahí está May Rosario Para el macho de Jesús Lo defiende Holland Consiguen a Murphy Murphy penetra Y se buscó el tapón Ahí luchan El balón Recupera Jordan Murphy Para May Rosario Que la zumbó de tres De Mayón El bombazo para May Rosario Una pena para el equipo de Fajardo También que había funcionado En esa zona Tratando de Quitar de concentración Al equipo de Ponce Luego de venirle ese time out Se para en zona Del equipo de Fajardo Pero entonces cometen Este nobel Luego del rebote Salieron de oro Los Leones Una jugada rota Consigue un canasto de tres Y ahora Abreu penetra Recibe la falta personal Me pareció que fue De Cameron Oliver Sí, definitivamente Cameron Oliver Que hace un excelente Un excelente trabajo En defensa Pero ahora Le logran sacar Esa falta personal Cinco arriba Los Leones Hay tiempo Pausamos Te conocemos Y sabemos que cuando tienes un sueño Depositas tu confianza Y das todo lo que tienes Para obtenerlo Te conocemos y sabemos que servirle a los tuyos Es lo que te dicta el corazón siempre Por eso lo damos todo por servirte a ti Y a tu familia Lo sabemos porque te conocemos Y nos conocemos Damos todo Desde Camuy Cooperativa Representando siempre Lo mejor de nuestra gente Chequéate estas pizzas De especialidad de Marcos Tantos ingredientes Y tantas posibilidades Convierte estas sabrosas opciones En muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy En tu Marcos Pizza Favorito Marcos Los pizza lovers saben Tenemos un plan para todos Desde tu primera entrevista Hasta conseguir el empleo Porque sabemos que estás destinado Para alcanzar el éxito En cada paso importante Estamos ahí para cuidar de tu salud Y la de los tuyos Tenemos una cubierta individual Para cada uno Amplia red de proveedores Con libre selección En toda la isla Y cero deducible En la mayoría de los servicios Tarifa diaria Desde 236 First Medical Un plan para todos Vamos al granos Vamos al granos Hay muchas maneras de vivir Nosotros Escogimos la nuestra Don Koo Nuestro don Nuestra manera Llegaron los Pitches Y Taco Pockets A Taco Maker Disfruta las deliciosas Capas de sabor Del Taco Pocket Ahora más grande Y con doble porción De carne Saborealas en plantilla De queso O regular Pide el pillo Hoy Taco Maker Fresco de verdad Bueno amigos Y próximo en pantalla Mañana por Telemundo San Germán Contra Arecibo Comienza esa semifinal Entre atléticos Y capitanes Entonces el lunes Por Teleisla Sea el ganador De esta serie Espajardo o Ponce El que gane Este partido Esta noche Se enfrentará Bayamón Por Teleisla Eso es el lunes A las 8 Y entonces el martes Al día siguiente Arecibo En San Germán Todos a las 8 De la noche Lunes y martes Por Teleisla Mañana Primeramente Por la pantalla Grande De Telemundo De Puerto Rico Y ese juego El martes En San Germán Llegue temprano Porque se llena La cuna Si definitivo Y para estos dos Equipos Obviamente Tienen que celebrar La victoria Quien sea Que salga Victorioso Y te dura Eso por un minuto Porque tener que Enfrentar a Bayamón En ese próximo En esa próxima serie Pues es fuerte Para cualquier equipo Pero Obviamente Esa serie Pues la vamos a saber Luego de esta noche Y cualquiera De los dos rivales Las dos van a dar candela Y Bayamón Con un prolongado descanso Al igual que Arecibo Mira Ali ¿Tú sabes qué? Taco Maker Siempre es fresco de verdad No te olvides de eso Mi pana Liberdiel No olvides No olvides Siempre lo tengo presente Especialmente En estos juegos Con tanta hambre Que vengo Especialmente cuando Vienes a trabajar Sin comer Exactamente Ahí está Alex Abreu Consigue la tirada Hice la La acostumbrada Encuesta En mi Instagram A ver Quien ganaba hoy 62% El equipo de Ponce Y el equipo de Ponce Un 38% Alrededor de 1200 votos Mira que bien La muestra está subiendo La muestra está subiendo Excelente Así que bien El equipo de Ponce Al ataque Tres arriba Los Leones Punto medio El tercer parcial 5 con 8 Quedan de acción Se para nuevamente El equipo de De Fajardo En una zona Nune Omo defendido Por Emi Andújar Va Omo A trabajar Andújar ahí con él Omo En el tiro brincado Trata A Mike Rosario No pudo Terence Jones Se la lleva Viene Emi Andújar Alex La zumba De tres Abreu Controla Ponce Viene Mike Rosario Nune Omo Para Yesrell De vuelta Las manos De Nune Omo Que la zumbó De tres Controla El rebote Mike Rosario Atrás La tiró De tres Y la metió Bombazo Para Mike Rosario Tercer bombazo Para nueve puntos Para Mike Rosario Muy eficiente Vino bien enfocado Viniendo del banco Obviamente Yo creo que él no está tan feliz Por estar viniendo del banco Pero eso no deja que lo afecte Se va por seis El equipo de Ponce Jones no encuentra el canasto El rebote de Omo Frente a Emi Andújar Viene el macho de Jesús Cuatro minutos Cinco segundos En el tercer parcial Step back de macho La zumbó de tres Y la metió De Mayón Bombazo Para los leones De Ponce Con Yes Real de Jesús Que está calientito Lleva veinticuatro En la noche Los leones Se despegan Por nueve puntos Restando cuatro minutos Darla en picada Y luego termina con un step back Triple que no tocó el aro O sea Son veinticuatro puntos Para macho de Jesús Y no hay nada más difícil O que frustre más A un dirigente Que saliendo ya De un timeout Porque estabas Tenías el TV timeout Alrededor de tres minutos Y que hagan este run Este avance Tan rápido Que en cuestión de un minuto Tengas que volver a pedir Este otro timeout Es un poquito frustrante Pero pues Era la llamada correcta Ahora tienen que reagruparse Y eso es lo que ha pasado En toda la serie Ricardo Toda la serie Estos dos equipos Han anotado Por avances O sea Ninguno Es como que poco a poco No lo han hecho poco a poco Todo el tiempo Es por avances Y eso Eso es a causa Del equipo de Fajardo Por tanto que usa La transición Cuando tú usas La transición Tantas veces Y es tu arma ofensiva Número uno Pues va a crear Ofensiva Bien rápido Constantemente Pero cuando no la tienes contigo Entonces el otro equipo Es que va a anotar De esa manera Es que estamos En presencia De dos equipos Con grandes capacidades Ofensivas O sea 104 puntos promedio Fajardo en esta serie Ponce promedio a 100 Así que Cualquiera de estos dos equipos Se puede ir en un run Se puede ir en un avance En una corrida Y crear un espacio De separación Contra el contrario Pero al mismo tiempo El equipo que cae detrás Tiene la capacidad De recuperarse Y todavía queda Mucho basquetbol Queda cuatro minutos El tercer parcial Y todavía el cuarto segmento Completo Y es que Fajardo Te va a jugar De la misma manera Estén arriba por 20 Estén abajo por 20 El estilo de juego Va a ser el mismo Y van a seguir Con esa transición A ver María Toronto le está ganando A Boston 25 a 3 En la quinta Eso es baloncesto Me imagino ¿Verdad? Porque un score así Lamentablemente Grande en Liga 25 carreras Wow Ahí está Demi Andujar Para Holland Viene Mike Rosario Se la quitó Y se va a curar La güirita Para Mike Rosario Carlos Yo creo que le hizo el fly Yo creo que sí Terminó con el fly Ahí en esa Tony Sánchez Si nos puedes dar La repetición De esa güirita Mike Rosario Yo creo que hizo el fly 8 a 0 El avance de Ponce Ahí viene Víctor Roth Tiene que detener Este avance El equipo de Fajardo Alex Abreu La zumbó de 3 El rebote La tapió Víctor Roth Recupera a Ponce Y va otra güirita De los leones Cameron Oliver La sembró Con el marrón De derecha Se quiere caer El coliseo El auditorio Juan Pachín Vicente Ponce Con ese mega Donqueo De Cameron Oliver Tiene Mian Dujar Alex Abreu Necesita un canasto El equipo de Fajardo Abreu Va al suelo Y suena el silbato Del oficial El avance de Ponce Grande Se han despegado Por 13 Ali Verdier Excelente Te complacieron Ali Mira Es el fly Es el fly Es el fly Es el fly Copyright Enfragment Exactamente Y ahí por los aires Cameron Oliver Muy bien De parte de macho Para dársela a Oliver Para que dé un poquito De ese espectáculo Atlético Que Que está trepado Oye Que hombre grande Viene corriendo Hay que recompensarlo Viene corriendo duro Y si hay alguien Que recompensar Esta noche A ese caballero Porque lo que ha hecho En defensa Contra Terence Jones Obviamente ha sido Más colectivo Que todo Pero él está ahí Constantemente Al frente de Terence Jones Y se lo está haciendo Bien difícil Bien difícil Y quería hablarte también De Cameron Oliver Lo que hizo en la primera mitad Que fueron 11.7 rebotes Pero se está acercando Siempre que la coge posteado Que no ha tenido Mucha oportunidad En este tercer parcial Siempre que la coge Posteado Con dos o tres Divers que haga Independientemente Que lo esté Gardeando Es tan fuerte Físicamente Que se mete Hasta prácticamente Debajo del canasto Y ahí Llega con su habilidad Atlétrica Entonces cuando le tira Por encima Al defensor Alex Abreu Consigue la primera tirada Llega a 10 puntos Abreu Alans Colón Más preocupado Ahora ya en la línea Pero esto es lo que necesitaba El equipo de Fajardo Que pararan el ron De esta manera Bola muerta Tiro libre Son dos tiradas libres Paran el sangrado Un poco Y ahora entonces Pueden ajustar Un poquito En defensa Alex Abreu Le pide a sus compañeros Que les den energía De allá del banco Que pidan defensa Ahí está de Jesús Maneja frente a Abreu Precisamente Nuno Omo Del movimiento Recibe Eva Omo Tratando de quitarse De encima Emi Andújar Penetra Entrega Jordan Murphy Pero Víctor Roth Metió la mano La envía fuera De las líneas Quedan Dos en el de 24 Muy buena defensa Por parte de Emi Ahí Omo Solamente le quedan Ahora dos segundos Para poder Tirar al equipo De Ponce Va a poner en juego Yesviel de Jesús Ahí está Omo Omo dispara de tres Y en el último segundo La sumbo de tres Y la metió Nuno Y Omo Bombazo para Omo Ahora mismo El equipo de Ponce Luego de esos canastos En transición Ahora están en En un muy buen flow Están en tremendo ritmo Los leones En gran momento Terrence Young La sumbo de tres El rebote De Cameron Oliver A correr los leones Ahí va Nuno Omo 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 penetra En movimiento Y recibe la falda Personal Antes de ese donqueo Las quieren todas Aquí en Ponce Las quieren todas Es un showman Cameron Oliver Un showman Muy bien de parte De Nuno Que a pesar De anotar ese triple Esta próxima jugada Que hace Ataca Y le saca el favor Al equipo de Fajardo Muy buena decisión Así que viene En cambio Iván Gandilla Por el equipo De Fajardo Se va Terrence Jones Dos minutos Siete segundos Queda en el tercer parcial Catorce Arriba Ponce Pienso que Muy buena decisión Por parte de Allans Sacar a A Terrence Jones Porque Porque tiene suficiente Armas ofensivas Eso es número uno Número dos Está teniendo un juego Tan malo Lamentablemente Que lo está haciendo De cerca del canasto Fuera del canasto Con los triples Los tiros rápidos Y le están afectando Demasiadamente Demasiado Perdón Al equipo de Fajardo Y ahora entonces Se pueden concentrar En distribuir el balón Un poquito más Para Víctor Ruth John Holland Y el mismo Emi Andúher Puedan entonces Participar de la ofensiva Mejor Este parcial Va 24 a 13 A favor de Ponce Abreu entrega a Holland Holland a buscar el canasto Lucha los muchachos Holland a remate No quiere caer El balón ahora Para los cariduros A correr Ponce Viene Mike Rosario Ahí está Macho de Jesús Detiene la marcha Decide salir De Jesús Para Mike Rosario Dijo No hay calma que valga Vamos a zumbarla Jordan Murphy En el rebote Invencible Y el canasto Para Jordan Murphy Sus primeros dos puntos Hasta el momento No han tenido que necesitarlo Y que El aporte en grande Tanto ofensiva Como defensivamente Pero los primeros dos puntos Para Para Jordan Murphy Ya vieron 28 a 13 Este parcial Y está en zona de peligro Fajardo No pueden caer atrás Demasiado Están abajo Ahora por 18 Es increíble La tercera ocasión En este parcial Que la bola sigue jugando Encima del canasto Y se sale Para el equipo de Fajardo Viene macho de Jesús Contra Emi Andújar Buena la defensa De Fajardo Emi Andújar La tapió Viene Iván Gandía Gandía La zumbó de tres Y la metió De mayón Bombazo Para Iván Gandía Muy buen canasto Pararse en transición De esa manera Excelente confianza De parte de Gandía Especialmente Viniendo del banco Ahí viene de Jesús Otra vez La defensa Víctor Roder Buena Holland adelantado Abreu para Y la zumba De tres Se quedó corto Cuando la haces eso Y la metes Luces muy bien Cuando fallas No luces No luces tan bien Definitivamente Pero ¿sabes lo que pasó? Que venía Oliver por el medio Y él dijo Esto va a ser un bloqueo De todas formas Déjame tirarla de acá Hay diez canastos De tres Para Ponce Siete Para Pajardo Nune Para una última jugada Aunque hay dos segundos Diferencia Omod Recibe Y fue falta ofensiva Dice José Aníbal Carrión El árbitro que estaba Debajo del canasto Fue Johnny Batista El cantó la falta Pero quien determina Que fue ofensiva Fue José Aníbal Que estaba atrás En la línea En el medio Exactamente Y regresa A juego Carlos Rubén Rivera Que eso es buena noticia A ver que el veterano Está sano Viene también Yao López Viene Luis López A descansar Murphy De Jesús Y Rosario Ricardo Y él acaba de salir Literalmente hace como Dos minutos Del camerino De Ponce Carlos Rivera La ventaja Es de 15 Para los Leones En este tercer parcial Que ha sido Todo para el equipo local 26 a 16 El dominio García la va a poner en juego Adelantado ese pase Ahí consiguió a Miandújar Y van a lograr La guirita Nadie vino a ayudar Porque la defensa No se presentó Cameron Oliver Fue vencido Con ese pase Y consiguen dos puntos Fajardo Por lo menos Cierran a 13 De distancia Los Cariduros Se acabó El tercer parcial Estaba en 18 Se acabó El tercer parcial Pausamos Venimos En breve En breve El tercer parcial Y El tercer parcial Es el BCN. CC por Antarctica Films Argentina 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 díaz para ejecutar está en un idioma vamos frente a rock step para el lado la sumo de tres el rebote ofensivo de jordan murphy nadie ayudó a que jay maura simplemente la acogió por encima jordan murphy produce dos más y lo tenemos aquí de frente la cuestión es que es que ahora le estaba haciendo un boxado increíble obviamente por ser tan bajito pues jordan murphy le coge el balón por encima y ahí vemos otro triple por parte del equipo de fajal no se puede desquitar que jay maura carlos rubén ribera 7 30 queda de acción en cuarto parcial 15 arriba ponte de jesús frente a holland sigue de su movimiento se reparo pero saca el balón el disparo de tres desviado para oliver viene terrens jones para emmy andúhar andúhar le mete velocidad y ataca y la falta es defensiva en este caso en esa colisión entre emmy andúhar y cameron oliver hay falta para el jugador de ponte en la tercera si la tercera para oliver brincó en ese último instante para para entonces tardar de estar fuera de del área del área del semicírculo y ahí donde se mete en problemas y otro balón que vuelve a jugar encima del aro y se sale o sea son alrededor ya de ocho puntos lo que lo que ha fallado fajardo en eso en esos tiros que están coqueteando con el aro muchos por pocos para el equipo los cariduros bastante y no olviden mañana arranca la semifinal san germán en arecibo allá en el coliseo manuel peta que guina de la villa del capitán correa los atléticos inspirados luego de eliminar a los cangrejeros de santurce en seis juegos se enfrenta a los campeones capitanes que dispusieron de los gigantes de carolina en cinco partidos va a estar bien interesante o sea lleva mucho tiempo verdad relativamente mucho tiempo sin jugar el equipo de arecibo y como te estaba diciendo el equipo de adhesivo lleva varios días sin jugar contrario al equipo de de san germán que tuvo una serie más larga mucho más física y ver cómo como entonces ese momento que ha tenido el equipo de san germán los ayuda para para esta serie con arecibo que cogieron definitivamente como terminaron la temporada regular y ahora como terminaron este esa primera serie en cuartos de finales hay que ver entonces cómo ellos usan eso a su favor ese momento que que tanto los beneficios contra santurce y arecibo al igual que bayamón llevan días sin jugar llevan unos cuantos días sin jugar ya en una semana en esta etapa obviamente tú quieres darle mucho descanso a los jugadores ellos se han mantenido definitivamente activo con la práctica y ese tipo de cosas no es lo mismo que jugar eso a veces le afecta especialmente en ese primer partido que están un poquito de la mozos como decimos nosotros pero pero es mucho más beneficioso que quemar y esa serie de san germán y santurce fue candela league fue una serie bien emotiva bien cargada hubo situaciones hubo suspensión de jugadores increíblemente como tú señala san germán ganó el partido en la catedral en el clemente sin su mejor jugador holy jefferson y no pudo hacer lo mismo santurce cuando falla a san germán que no tenían a chico y entonces sustituyeron a escala vizier que excelente refuerzo pero obviamente traer así para un partido es muy difícil muy muy difícil este y contrario a lo que hizo santurce san germán esa es ausencia de holy jefferson muchos de los caracteros la utilizaron a su favor y respondieron el banco de de san germán le dio le dio mucha vida al quinteto atlético y y obviamente pues después vino de y mason que tuvo un tremendo partido allá en esa en ese juego que le que se robaron en santurce si ustedes vieron la jugada en cuestión que estaban revisando los oficiales ahora están en el diálogo después de revisar la jugada en charles se revierte la jugada falta ofensiva de emmy andújar posesión que ponte en la línea final así que tiene éxito entonces el challenge del equipo conseño la falta ofensiva se le acredita a emmy andújar muy mala noticia para el equipo de para lo que necesitan de todo ahora mismo arestal abajo por 15 puntos 7-13 queda de acción 15 arriba el equipo de ponzo ustedes ven la jugada y así que determinan que el jugador defensivo cameron oliver llegó a tiempo estaba fuera del área restringida y recibió el contacto no sólo eso que en vez de tres faltas personales para cameron oliver ahora son solamente dos faltas personales lo que te invita a seguir siendo bien físico con terence jones o con el jugador que esté guardiando o sea ahora le da un respiro y puede seguir jugando bien fuerte físicamente chocando y haciéndolo haciéndoselo bien difícil al al refuerzo de fajardo así que la pone en juego jesirelli jesús con carlos ribera 7-10 de acción en el cuarto parcial la ventaja es de 15 para ponce cariduros tratando de poner más presión a cancha completa emi andújar se queda en el switch ahí con carlos ribera jesirelli jesús para ribera 4 para ejecutar ribera la zumbó de 3 lucha en el rebote rebote ofensivo para jordan murphy grande esa posesión adicional para los leones nunio moda tiro de 3 lucha en el balón se la lleva víctor roth va víctor roth solito al frente y la donqueó víctor roth para los cariduros el tipo de punto que necesitan especialmente ahora para tratar de en ese último en ese tv timeout que viene pronto para tratar de cerrar lo más posible la ventaja del equipo de ponce 13 arriba ponce 6 20 de acción séptimo juego ahí está de jesús en flotadora frente a que ella y maura vino terence jones pero llegó tarde en ayuda hay falta personal y es de maura entonces se la pitaron a maura a maura la tercera para maura un poquito difícil para maura pensé verdad que había sido muy buena defensa de parte de él y pensé que la habían llamado la falta a terence jones falló la primera de jesús es el mejor anotador en este encuentro con 26 puntos el macho de jesús la segunda si es buena 26 puntos y 6 asistencia para de jesús está teniendo un juego completo y es lo que se esperaba de él especialmente aquí en el pachín ahí está mi andújar uno contra uno frente a jordan murphy saca el balón para abreu abreu penetra viene llegó tarde la defensa de jordan murphy buen canasto para álex abreu buena penetración de parte de abreu que eso es lo que estamos hablando de variar la ofensiva un poco muy buena penetración terminando por encima de oliver que le debía el tiro a cualquiera la ventaja es de 12 pero queda mucho mucho juego al iberdiel 5 43 de acción nuni homo buen crossover entrega murphy murphy frente al mundo frente a tres camisas azules consigue el canasto jordan murphy que lleva seis tantos murphy siendo factor ahora en este último parcial si entra en defensa lo está haciendo también muy bien y robots ofensivos víctor rod hacia el lado dispara de 13 quedó corto que a correr ponce va a ver una guirita viene murphy pero mejor fue el tapón de rock ahí va carlos ribera el tapeo de cameron oliver vuelve al ataque oliver lo quiso más cameron oliver consigue el canasto viene terence jones ahí va recibe también tapón allá en mi andújar y el banco completo de fajardo se para pidiendo esa falta personal de jesús por la espalda no pudo perdió el control del balón y es el rey de jesús y hay tiempo pedido amigos deportistas restando 4.50 lleno de emociones esta secuencia esta parte final del cuarto parcial 80 a 64 pausamos chiquete estas pizzas de especialidad de marcos tantos ingredientes y tantas posibilidades convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones pide la tuya hoy en tu marcos pizza favorito marcos los pizza lovers saben te enteraste en copaca puedes solicitar tu préstamo hipotecario fha el que todos buscan para comprar o refinanciar al mejor interés solicita hoy mismo tu préstamo hipotecario fha en copaca este verano participa en tu verano 100 x 35 y podrías ganar premios brutales compra tus productos participantes filler y sube tu recibo en tuverano 100 x 35 punto com san patricio méfix fue fundado por la necesidad en puerto rico de una facilidad ambulatoria moderna y acogedora que brindara servicios de radiología diagnóstica y medicina nuclear de avanzada bajo un mismo techo con un personal con vocación de servicio para la población de nuestra bella isla y nuestras aledañas y estados unidos esta facilidad tenía que reunir y atraer a destacados doctores expertos en interpretación de imágenes médicas y así ha sido fue un sueño hecho realidad hice la reclamación 100% virtual desde mi trabajo ponle tu marca en el formulario acuérdate seguros múltiples juntémonos a chilear en chilis chilear es para todos es un lunes de margaritas a 2.50 un jueves de doble puntos con iEat chilea este verano con las ofertas de chilis visítanos u ordena para llevar en chilispr.com con ph multiusos limpias a la segura todo tipo de vehículos y protege los que tienen tratamiento cerámico en la pintura su fórmula es ph balanceada no manchan y dan un brillo duradero a la superficie ph multiusos bubble gum y ph uva versatilidad en una botella disponible en tiendas y supermercados bueno amigos deportistas jaliberdiel y amigos ya tenemos la jugada winmar de la noche la jugada más espectacular de este partido winmar home energía de la buena y me parece que involucra mister cameron oliver ahí en esa jugada rompimiento rápido al frente el pase macho entrega limpia el camino que por ahí voy yo tremendo ese donqueo de cameron oliver dale un donqueo a dos manos a la red inestable y cámbiate hoy a energía solar con winmar home llama al 787-395-7766 y siémbrala de esa manera con la energía solar con winmar home 787-395-7766 winmar home energía de la buena yo creo que no es muy descabellado luego de que de que cameron oliver se unió a ponce de que la probabilidad de que la jugada winmar sea de le subió un 80% yo creo lleva un doble doble míralo ahí 15 puntos 13 rebote y el lader calladito sin mucho drama y ha hecho un trabajo no solamente en ese lado de la cancha sino en defensa también tiene que ir pensando Fajardo en apurar el paso están abajo por 16 quedan 4.30 ahí está Holland step back con el tiro de 3 el rebote desde Jesús estoy bien seguro que por el usage rating verdad el tipo de uso que le están dando a los jugadores de Fajardo tiene que ver mucho con que estén tan atrás en el día de hoy en la en la puntuación ahí viene oliver precisamente recupera recibe el tapón murphy de parte de Terrence Jones encontraron a homo solo con todo el tiempo del mundo pero son un silbato previamente se había parado me parece homo sobre la el shock clock se acabaron los 24 porque hubo block de parte de Terrence Jones y como te iba diciendo Ricardo usan demasiado a sus iniciadores y obviamente yo lo había dicho al principio en el tercer juego si no me equivoco que esto le iba a pasar factura a lo más seguro en esta porque esto iba a ser una serie bien larga donde iban a ganar todos los locales y ahora vemos al equipo de Fajardo que a lo mejor se notan un poquito cansados el mismo Terrence Jones y a lo mejor le está pasando factura Alex Abreu en movimiento y flotadora consigue el canasto la verdad es que Jones no ha sido el jugador que habíamos visto en toda la serie previamente crédito a la defensa de Ponce pero también uno espera más de Jones en el ataque sobre todo buscando crear jugada y estoy de acuerdo con lo que dice en especial porque es un jugador que mete el triple que mete la Jones para costa la pone en el piso ataca exactamente termina con la zurda con la derecha bien versátil un jugador bien versátil que anota de diferentes maneras y ni siquiera ha ido a la línea del tiro libre eso es lo más increíble Terrence Jones no tiene ningún tipo de problema para crear su propia ofensiva exactamente no tiene ninguno así que ha sido raro verlo un poco parco en esa parte no lo vemos tan creativo tan activo como siempre exactamente no ha estado en el flow en el ritmo de la ofensiva me estoy riendo porque Alans Colón ahora mismo luego de anotar ahora vemos a los del mapo tardándose un poquito y Alans dice pero para que están tardándose tanto me están tumbando el momento me están tumbando el momento que Alans Colón está discutiendo con todo el mundo ahora mismo ahí viene Emi Andújar Emi ataca rápido a buscar el canasto luchan ahí le cayó en las manos Emi Andújar y este encontró el aro consigue dos puntos más Emi Andújar por poco se la lleva Fajardo Cameron Oliver Nune y Omos votaron el balón y esto era lo que querían los cariduros a Liberdiel son cuatro puntos seguidos de parte del equipo de Fajardo y ahora logran otro Tenovel con posibilidad de hacerlo un 6-0 un avance de 6-0 Carlos Morales le grita Paciencia a los jugadores Leones Fajardo buscando crear caos y lo están logrando Alí definitivo ahí suena el silbato va Terence Jones choque de pesos pesados se llevó un bolazo también Emi por lo menos una falta inconsecuente para el equipo de Ponce no poner la línea del tiro libre del equipo de Fajardo resetea para el balón para el momentum vamos a ver si le da si le da fruto esta posición defensiva al equipo de Ponce así que la ventaja es de 12 todavía hay juego a Liberdiel quedan 3-23 bastante bastante juego especialmente con un equipo de Fajardo que anota en tanta racha en tantos runs ahí están los hermanos Wilkanen y Alans Colón y sigue Alans oye tú le diste en el clavo en efecto Alans Colón no le gusta la velocidad del muchacho del mapa y ahora es la gerencia también del equipo de Fajardo y obviamente lo entiendo tienen razón aunque te iba a decir comentario y se me había olvidado decírtelo la cancha hoy está no sé si es la cancha los zapatos lo que sea pero veo a jugadores resbalando como nunca había pasado como nunca lo había visto aquí en el Pachín pero ahora mismo lo sé Maybe Ponce es que lo está usando de estrategia tiro solo de John Holland Holland dispara ahí el rebote bien arriba de Cameron Oliver dominó ahí a Victor Roth bien arriba viene macho de Jesús le niega el paso a Alex Abreu y ese tornillo que acaba de hacer no sé si salió en cámara pero lo que acaba de hacer Cameron salió increíble lo que acaba de hacer Cameron es un tornillo rebote en tornillo luego de jugar casi treinta y pico de minutos tú sabes quién es Nestalí Rivera claro el tornillo de Nestalí tenía un tiro así pero lo tiraba de afuera ¿verdad? penetrando cancha abierta así el tornillo de Nestalí increíble esa habilidad atlética la ha visto también nosotros en Bayamón en el 2014 si no me equivoco tuvimos un jugador que se llamaba Samyón increíblemente atlético me acuerdo que había jugado casi los 40 minutos un juego contra Santurce y en una bola muerta se la dieron adelante luego de dar un foul y se fue por between the legs donkeando el tipo cansado pero atléticamente increíble así que de Jesús consigue dos tiradas importantes para los leones mantiene la separación con Pajardo ahí se va Víctor Roda al suelo y usted lo dijo y justo en Q llega la caída la salvó Tenención le quedan 15 todavía tienen tiempo la zumbó de 3 Alex Abreu entró y salió otro por poco para los Cariduros muchas emociones en esta parte final del desafío y vuelven los del mapo Alas Colón tiene un cronómetro allí le está tomando el tiempo al del mapo claro claro otra bola otro balón que juega encima del aro nuevamente por el equipo de Faldo no la ha tenido suerte esas bolas esos balones que son 50-50 todas han sido no se ha metido ninguna y los muchachos del mapo han tomado protagonismo en esta parte del encuentro Alas Colón aprovecha para darle instrucciones a todo su equipo ahora tiene que Johnny Batista darle la explicación allá Wilcán aquí está pasando de todo Alí Bernier hay que ver si el factor fanático que la cancha esté tan llena ayuda a que haya tanto medalla y que tantos jugadores estén resbalándose están pidiendo tu entrada a juego Alí ahora mismo está apretado ahí ven a los hermanos trabajando duro en ambos lados en las líneas Wilcán a la izquierda de Alas Colón a la derecha Alas sigue con lo mismo y es que la realidad es que están resbalando demasiado o sea que por la seguridad de los jugadores yo entiendo muy bien el punto de Alas y es bien frustrante que cada vez que haga un ron pues se caiga un jugador o lo que sea pero pues en la seguridad de los jugadores hay que limpiar la cancha y hoy obviamente es bien se nota bastante que todo lo que están resbalando los jugadores que no es solamente uno son todos son todos a veces tú me ponía a pensar si era si era lo mejor los tenis de un jugador pero que eso puede pasar cuando solamente uno resbalando pero son todos los que están tocando el piso y una vez lo tocan también hay que volverlo a limpiar por el sudor Alas Colón está como la canción del Gran Combo Resignación aparece el refuerzo llegaron toallas ahora Alibariel Ayuda Celestial ¿Quién era la de Ayuda Celestial? El Tío Nobel ¿verdad? ¿Tú te acuerdas del Tío Nobel? Claro Contra Claro Ya sabían si ibas perdiendo salía la Ayuda Celestial Yo no sé si ese era yo me acuerdo que tenía el libro mágico Lo más seguro El libro ¿El libro era? De todas formas me van a corregir en Twitter en Instagram en todos lados ya los buenos fanáticos me lo van a dejar saber Eddie ¿Tú qué estabas en ese tiempo? Era el libro mágico de Tío Nobel Tío Nobel Tío Nobel tenía un libro ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? Tú tienes que saber ¿Tú estabas allí para esa época? Ah mira me informa producción que era Remy Ah Remy Remy el de la Ayuda Celestial Ahí está El libro de oro del Tío Nobel Muchas gracias Donnie Sánchez Nos quedamos presumo ¿no? Hay tiempo pedido Nos quedamos ¿No vamos? Bueno pues pasamos entonces venimos en lo que terminan de secar la cancha Chequeate estas pizzas de especialidad de Marcos tantos ingredientes y tantas posibilidades convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy en tu Marcos Pizza favorito Marcos los pizza lovers saben Regresa Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica Regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras Cumple tus sueños Gana cash Haz arreglos al hogar Date unas vacaciones y muchos premios más Tienes cartones no premiados Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica Juega el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica Naciste para ser libre Libre para ir a donde quieras Para aventurar y descubrir lugares hermosos junto a los tuyos Libre para perderte explorando nuevos caminos o disfrutar de los ya conocidos En Pepe Abad trabajamos para que disfrutes de esa libertad con una amplia variedad de autos para encaminarte hacia un gran futuro Descubre tu rumbo y vive la ruta de Pepe Abad Bueno amigos de regreso aquí a Ponce Saluda a los fanáticos que se detienen aquí a compartir con nosotros Mañana ese partido importantísimo San Germán Arecibo comienzo de su serie semifinal por Telemundo a las 8 de la noche lunes el ganador de este juego contra Guayamón comienzo de la otra semifinal por Teleisla y el martes segundo juego entre Arecibo y San Germán también por Teleisla toda la acción a las 8 de la noche canasto de 3 para Ruth así que Víctor Roth mantiene con esperanza el equipo pajardeño 11 arriba a los leones de Jesús maneja lentamente 2.35 de acción de Jesús en movimiento dejó atrás a Roth en flotadora canasto grande para Yesred el macho de Jesús y el que sea que lo guardee está en problema porque le ha anotado puntos a todo el equipo de Fajardo Alex Abreu viene en el rebote ofensivo y viene por encima de todo el mundo Terrence Jones con la sembrada y ahora que al equipo de Ponce a pesar de que está jugando mayormente con macho uno contra uno pero a diferencia verdad del equipo de Fajardo cuando estaba verdad más cerca en el partido las posesiones de macho uno contra uno son luego de una jugada o se queda con la posesión la mayor parte del tiempo o sea que están consumiendo la mayor parte del tiempo posible y así le da menos oportunidades al equipo de Fajardo para anotar así que va Yeshiel de Jesús al tiro libre 29 puntos hasta ahora también 6 asistencias 3 rebotes lo ha hecho todo lo ha hecho todo y obviamente en estas situaciones es donde le gusta a él estar más con el balón que en cualquier otra situación del juego y también ahí el macho consigue esa tirada viene el ataque Fajardo rápido ataca Terrence Jones eso es lo que ha pasado todo el tiempo con Terrence Jones y obviamente antes le daba le daba beneficio y lo hacía bien ahora no teniendo el partido que se esperaba de él en este partido pues está teniendo problemas disparo de 3 en camino lucha en rebote se la lleva Víctor Roth Roth a toda máquina y vuelve a caerse tiene un contrato con el piso Víctor Roth Carlos Rivera hace un pase y viene ¡Oh! Windmill tremendo ese donqueo de Cameron Oliver y amigos deportistas miren a Nubi Omodi a Cameron Oliver poniendo a dormir a los rivales dicen ellos que llegó la hora de ir a dormir vean ese pase de béisbol de Carlos Rivera arriba y abajo esa sembrada ese donqueo ese windmill de Cameron Oliver puede ser el dagger el puntillazo que facilidad la exclamación para el equipo de los Leones de Ponce que tienen 87 Fajardo 73 1.32 de acción es lo que queda y parece que los Leones de Ponce se aproximan a clasificar a las semifinales donde enfrentarán a los vaqueros de Bayamón Víctor Roth se quedó un buen rato allá en la lona donde había caído unos minutos antes más de cerca esa repetición ahí Ali por si quedaba la duda un ángulo de más cerca quedando 1.30 y brincando como si fuera el calentamiento el calentamiento y ahí está la fanaticada de Ponce con el cántico famoso de aquí de Puerto Rico campechano campechano ahí viene Demiandújar Alex Abreu para Roth buen amague la zumbó de 3 el rebote de Jordan Murphy y esto ya es cuestión de tiempo no olviden mañana a las 8 San Germán contra Arecibo comienza esa semifinal tratan un puente aéreo con Cameron Oliver viene Terence Jones consigue la huirita Jones cuando estamos ya en el minuto final en este cuarto parcial Ponce en ventaja de 12 puntos Carlos Rivera de 3 y el bombazo para Carlos Rivera adelantado Demiandújar consigue el donqueo pero Ponce tiene la ventaja y el balón 13 arriba los leones restando 47 segundos Carlos Rivera para Yesbiel de Jesús y tal parece que esta serie o tal parece no esta serie se va a mantener con los equipos locales ganando Ponce va a ganar en su cancha este séptimo y decisivo Ponce hizo lo que tenía que hacer defender obviamente la cancha local lo hizo excelentemente bien y obviamente solamente esto es cuestión de trámite mira eso Ali obviamente muchas emociones especialmente para esos dos caballeros algo bien fuerte obviamente tú como hermano no quieres que ni uno pierda ni uno gane obviamente pero pero se la sufrieron se la gozaron ambos oye ese fue un gran momento ahí ese abrazo de Will Cannon y Alan Scolone los hermanos que son los segundos que se enfrentan en la historia en una serie de cuartos de final no se ha acabado el juego quedan 28 segundos y ya ellos están cambiando camisa hay que decírselo a Carlitos y a Emi que todavía la camisa que todavía no se ha acabado el partido y no son 5 segundos caballeros son 28.2 y la fanaticada loca por meterse a cancha si nos van a pasar por aquí por encima exacto para celebrar obviamente con con el equipo ponceño hay 90 puntos para Ponce hay 77 para Fajardo y dijimos el equipo que logre contener a su rival por debajo de los 100 tiene grandes opciones ambos por debajo de los 100 Ponce 90 si 77 el equipo de Fajardo promediando 104 104 104 104 por partido es increíble alrededor de 25 26 puntos menos ahora mismo y es cuestión de trámite me imagino que termina con un tenodo el equipo y pero lo que ha hecho Ponce lo que hizo Ponce hoy defensivamente no solamente ante Jones sino que también ante el equipo ante el resto del equipo fue increíble y ahora si se pueden cambiar las camisas conceden ya los muchachos de Fajardo gran triunfo para Ponce aquí en el auditorio Juan Pachín Vicente Ponce aprovechando estos miles de fanáticos que vinieron aquí a respaldar en el Pachín Vicente y el equipo local los leones de Ponce avanzan a la serie de semifinales para los sextos superior nacional donde enfrentarán a los vaqueros de Bayamón el triunfo convincente de los leones de Ponce y este veterano Carlos Rubén Rivera podrá continuar su carrera una serie más ya que anunció que esta será su despedida del BSN lo veremos en las semifinales contra los vaqueros de Bayamón a Liberdiel y obviamente tienen dos dos días de descanso para comenzar esa serie semifinal ante el equipo de Bayamón que esto es gozarse de esta victoria en el día de hoy para entonces mañana un poquito de descanso pero tienen que se van a ver las caras me imagino para nuevamente ponerse ready ante esa serie de Bayamón que va a ser una serie igual de fuerte que esta para ambos quintetos y Ponce con un gran trabajo colectivo hubo 32 puntos para Yesrell de Jesús 19 para Nuno Omon 15 para Cameron Oliver y varios donqueos espectaculares 14 rebotes para Jordan Murphy 7 asistencias para Yesrell de Jesús quien precisamente está con nosotros el MVP de esta noche el jugador más valioso seguro múltiples el macho de Jesús el armador estelar del equipo de los Leones de Ponce Yesrell de Jesús 32 puntos 7 asistencias en este partido gran victoria para los Leones nos escuchas macho eres el MVP seguro múltiples esta noche saliste bien agresivo desde el principio del juego viniste a sentar la tónica ofensivamente para el equipo de Ponce te viste en buen ritmo desde el saque fue lo que viniste a hacer esa era tu determinación o fue lo que dictó el juego no, la realidad nosotros sabíamos que cuando te vas a un juego 7 pues cualquier cosa puede pasar nosotros estábamos en casa te lo comenté el mejor mira quién está aquí Carlito el rookie el rookie nada nosotros sabíamos que teníamos que venir duro nosotros sabíamos que teníamos que salir duro ellos son un gran equipo mi mayor respeto para esa gente son unos gladiadores pero gracias a Dios pudimos mantenernos enfocados y como viste pudimos salir con la victoria antes de que alguien haga su pregunta macho bájate un poquito más el micrófono para poder escucharte bien adelante mira ahí macho saludando a su fanaticada número uno su hija hermoso macho macho sabemos lo que puede hacer ofensivamente sabemos de la capacidad tuya ofensiva liderando este equipo en el día de hoy y en toda la serie pero necesito saber cómo ajustaron con Terrence Jones si había un plan o qué fue lo que hicieron para que Terrence Jones no tuviera el juego que tuvo en el día de hoy bueno la realidad él nos llevaba matando toda la serie específicamente en transición pero la realidad hablé con un gran amigo mío y me dijo que lo tirábamos para la derecha y que le negaron la bola tratamos de hacerlo y bueno como viste funcionó si, si obviamente se notó que hicieron ese tipo de ajustes 10 puntos apenas un hombre que estaba promediando 32.8 no así mismo así mismo mira esa es la próxima pregunta ya estás escuchando el coro de tu fanaticada que quieren a Bayamón que puedes anticipar de esa serie que comienza el lunes semifinal leones vaqueros allá en el rancho no, la realidad nosotros sabemos que Bayamón bueno como como lo han visto toda la temporada es un equipo muy completo tenemos que nosotros obviamente hacer nuestros ajustes hacer nuestro scouting y nada enfocarnos ahora para ello para Bayamón mucho hielo mucho hielo mucho descanso que esto empiece en dos días caballito dale papá los quiero gracias 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 a Jerry de Jesús al macho estelar armador del equipo de los leones de Ponce figura clave el héroe en la victoria el héroe ofensivo en la victoria de este equipo de los leones de Ponce sobre los cariduros de Fajardo ustedes ven las estadísticas apenas 77 puntos para Fajardo que no es que sean poco pero de 104 que promediaban promediaban esta serie la diferencia es notable 11 canastos de 3 para Ponce 9 para el equipo de Fajardo en términos de rebote un más 7 para los leones en puntos en la pintura dominó el equipo de Fajardo por 4 puntos de los turnovers más 10 para el equipo de Fajardo puntos en el banco 5 más el equipo de los leones bien similares la diferencia se llama Terence Jones 10 puntos 23 menos de lo que estaba promediando yo dije que un juego para Ponce salir con la victoria tenía que tener un juego de Terence Jones por debajo de los 20 puntos o 20 puntos hicieron hicieron el trabajo excelente solamente dejándolo en 10 puntos ahí está la diferencia y cuando Fajardo apretó cuando Fajardo trató de hacer sus avances sus runs de meterse en el juego de acercarse Ponce siempre tuvo la respuesta tuvo el canasto grande tuvo el stop defensivo tuvo la buena parada el rebote la jugada de esfuerzo el donqueo grande pudieron hacer lo que tenían que hacer los leones para imponerse esta noche sobre Oscar y Duro de Fajardo y fueron fueron mucho más metódicos como utilizaban sus posesiones ofensivas el equipo de Ponce que siempre lo ha hecho obviamente sabiendo la dificultad del juego de hoy estaban en su casa ante su fanática local pero hicieron lo que han hecho toda la serie cuando están jugando aquí bien metódicos saben terminar y cerrar el juego y lo hicieron hoy excelentemente bien con el margen de victoria más largo de toda la serie y no olviden que mañana estaremos de vuelta en pantalla a través de Telemundo la pantalla principal del deporte cuando los atléticos de San Germán visiten a los capitanes de Arecibo el coliseo Manuel Petáqueguina de la Villa del Capitán Correa primer juego de esa serie semifinal al mejor de siete a nombre de todo el equipo de trabajo de Telemundo Tony Sánchez nuestro director nuestros productores Andy Nieves Rubén Álvarez Miguel Aliverdiel y Ricardo Torres en el relato los comentarios el análisis los numeritos gracias por la atención dispensada buenas noches desde Ponce buenas noches y para adentro es que para nosotros esto es un sentimiento el viejo me dijo que eso nunca va a cambiar aunque pase el tiempo le llevo a la cancha envía el pin yo nunca fallo me siento piculín dale dale pa' quemar la malla ay ayúson al doble el team conmí vale el fau somos grandes como rimón de alma como varea yo nunca me he quitado como dedicación estamos probados que la mujer no voy a mirar quien dijo si nosotros tenemos acortidos somos campeones como los vaqueros ella ha difrado y con arecido y dale que empezó el BCN estamos de vuelta y no hay quien nos frene esto es pa' la nene y también pa' los nenes esto es PR con nosotros nadie puede dale que empezó el BCN estamos de vuelta y no hay quien nos frene esto es pa' la nene y también pa' los nenes esto es PR con nosotros no hay vuelos rey te hago bebé yeah esto es una producción del baloncesto superior nacional todos los derechos reservados no hay quien nos frene no hay quien nos frene no hay quien nos frene gracias Gracias. 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 Gracias.